hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 128 programa que antes de presentar a los invitados te voy a decir para los que nos están viendo en directo que hemos empezado un pelín tarde porque es un poco retrasado de dado hemos hecho una cosa un poco rara por así decirlo pero ya estamos ya estamos aquí bueno hemos estado probando un poco de todo yo tengo no os compréis un i7 de octava generación porque es mentira tiene está relleno de caramelos el procesador ni tiene nada podría ser podría ser peor que por si te quiere decir que hoy estamos para variar con el equipo médico habitual algo que va a ser difícil de ver de aquí a final de año por lo que me cuentan pero bueno no está mal diría yo diría que va a ser difícil de ver de aquí a final del programa que yo creo que voy a caer de más o sea que no lo sé ya somos dos ahora hay bajos que soy yo y luego habrá bajas seguro empezamos por lo bajo muy bien está eso está bien eso está bien aureal se te ha echado de menos algunos unos más que otros qué tal por qué tal con sancho hay gente que estaba en tailandia estoy muy puesto en eso le ha hecho ese es el que ha descuartizado a alguien aunque sí a alguien a un pobre es útil es útil es sergione dice voy a decir un par de desgracia del que ya nadie se acuerda pero eso es verdad vamos lo van a traer palmitas para que vea si estoy ahí muy impuesto últimamente así hasta quien mata a quien y si ser con eso tengo todo qué tal las vacaciones eso aureal pues ojalá hubiesen sido vacaciones y en tailandia la verdad pero no ha habido tales no no bueno bueno y nuestro querido chiquirín que no sé si te iba a preguntar por lo del cuello porque sé que te ha preguntado de lazaro noche ni puto caso no sé si es outfit no sé es por hacer la gracia o que es tan malito no no es chupetón chupetón también podría ser está estás o estás haciendo cosplay de conductor de helicóptero en medio de la guerra entre los cascos y el pañuelote ese es el break o break o pues la versión que más o sea que ajo derribado es una que está haciendo el ridículo como siempre no sé ni para qué cojones pregunto pero bueno que tenemos un programa interesante no bastante presenta lazaro no como como decía javi de superman no es un superhéroe que no necesita presentaciones ni bolsillos en los pantalones eso lo puso javi en una review de un juego de superman lo más lo más triste es que me lo creo claro es que es muy suyo esto también te digo qué calidad en fin bajo la escaleta no más que nada se me olvidan y me lo tienen que recordar y esas cosas y aún así es el solomillo entonces bueno pues es el desastre y esas cosas en fin vamos primero con que se me había olvidado con la filtración estaba mega brutal de microsoft con declaraciones de phil spencer ahí intentando tapar ahí haciendo un tapete de manera un poco a su estilo es bastante es que es muy cómico yo creo que yo le veo como como humorista sinceramente yo creo que sería bueno en el voluntario pero bueno son los mejores luego vamos a seguir con lo que se ha visto en el tokyo game show que ha sido mucho en cuanto a cantidad no tanto en cuanto sorpresa pero bueno y luego vas a terminar el bloque de actualidad con unos cuantos gameplays de esos que a mí personalmente me gustan guapos realmente juego guapos hoy estoy muy orgulloso sobre todo uno de ellos que es una cosa y vaya pedazo de mierdas creo que no he terminado ninguno ya cuento ya cuento con ello pero bueno el segundo es brutal y luego un solomillo bastante curioso con los mejores y los peores clones de juegos que yo no sé yo creo que se me dieron la idea pero es que nunca me acuerdo de quién es quien yo 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 pido perdón porque es que se me olvida a quien diablo me da las piedras pero no es de algún oyente pero no sé de quién el caso es que muchas gracias por por las ideas que nos que nos van soltando pero como siempre antes de empezar a que estamos jugando don lazarin venga y luego la street fight de seis he jugado un par de combates una verdad que la semana pasada jugué un poco y perdí mucho me está jodido todo y me enfadé un poco y dejé de jugar unos días pero bueno volví un par de partidas y está pero bueno así rápidamente he seguido como ser hunter now que está bastante guay el que tenga móvil que no sé si alguno de vosotros tenéis que se lo descargue porque le gusta muy bien le uso para otros menesteres no te ves agua no esas cosas pues tío tiene su y su gracia además estoy picado con mario que nunca estoy picado con mario a ningún juego y estamos ahí a ver quién avanza más rápido que en fin cuatro años otra vez eso está muy bien sí tío también lo he pensado hay muchos juegos que no jugaría si no hubiera y un poquito de pique eso es importante tenerlo eso está muy bien vamos yo intentaba pasar rápido por aquí ni siquiera el vídeo del juego pero bueno el que se la he perdido es el mismo que la semana pasada sí que se descargue el juego que gratis que es como el pokemon go que está divertido chavales tiene su tiene su cosita como era bueno monster hunter pobre lo llamaste o así monster hunter now era pero luego vale da igual no es que me da igual si me importa la mierda está está divertido he jugado muy poco esto no busqué ni vídeo porque no tengo nada que decir he jugado muy poco de hecho no he terminado los tutoriales que los tutoriales es fácil una hora que sinvergüenza luego hacer una review de cinco páginas ahí estoy diciendo que no tenemos tutoriales que son fácil una hora una hora y pico que son varios tutoriales de payday 3 vale empezado el rollo es que quiero jugar en cooperativo con mario por supuesto conmigo no yo le tengo esta semana coño pues vamos a robar coches digo coches no bancos la costumbre la costumbre de alguien que no tiene carnet el coche como arranca esto lo más triste es que te pega a robarlo y luego lo aparcas y ya está se lo dejas claro claro y te sale ya lo he conseguido todo desde lo aparco y ya está pero bueno por lo que he podido jugar del tutorial es un poco jodido apuntar la sensibilidad hay que ajustarla porque así de primeras no daba vamos no mataba ni un elefante dios no daba una y parece que es bastante más solidete lógicamente que payday 2 que tiene más años que el fuego y aún así molaba pues éste tiene 10 o así no 8 si es que tiene un saco de años de verdad y éste pues pues eso mola lo poquísimo que he visto va a molar la semana que viene seguro que este fin de semana que aureal se ha ido pero que se está haciendo pis de maravilla dio y si de la hija se está haciendo cacota del norte este fin de semana milagrosamente no tengo no tengo conciertos hace tres días y tuve pero este fin de semana ya no así que a ver si le puedo dar un poquito he probado un par de mierdas guapas el enlace aquí aquí vas a poner todo el vídeo no lo hagas por favor no 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 lo pongo que ya habéis visto que esto explota que esto explota estuve jugando entre combate y combate entre derrota y derrota de skill fighter 6 estoy jugando a contra road corps que dices tío sitio sitio y lo aparece y que no está mal me vas a decir no pero no está o sea es un es un es un twin stick y simpático a ver a mí lo que pasa es que todos los juegos de estos me parecen exactamente iguales y este encima tenía como remezclar de la banda sonora de contra y ya decía pues ya está pues si es lo mismo de siempre pero con música guay así que es verdad que la otra vez que lo empecé me hice el tutorial hasta que te explican a qué te hacen las armas aquí que hace no sé qué aquí juegan en cooperativo aquí empiezan las misiones que estás media hora y leyendo mierdas y ya dejé de jugar pero el principio a mí me ha gustado es una basura me preguntó adri además me preguntó me dijo pero es tan malo como yo pues no me parece no sé no me parece tan malo es un es un twin stick a ver no me parece tan malo claro o sea que los hay peores y que esto es una eso es una vergüenza para ser un contra con eso es otra cosa eso es otra cosa pero también la mierda esa que está haciendo way forward es mucho avergonzante que esto suma mucho más por ahí no quiero entrar en basura no sé no sé qué es venga vale no sabría ya para para rematar el vídeo es para delitas para los que también es una pedazo de mierda encima lo que está jugando telita pero he puesto el principio el tutorial en la basura donde no hay acción no hay vida no hay nada es el horror pero bueno mira 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 que de acción mira que de acción tiene disparos alto rush tienes un par de armas lo tienes todo correcto o súper original gráfico te es bueno lo de los saltos es una cosa es verdad que este juego que era de 2015 puede ser o de 2002 que también podría ser ojo cuidado es el retro la retro no sé que bueno da igual también está jugando a esta mierda que como que nos dio por jugar los cuatro colegas que jugamos siempre algo cooperativo online tal y cual y nos pusimos a jugar a alienation otro de stick venga volver a poco uno pues dos pero es que no tiene que que tú juegas alienation y luego a contra y no y no dices tío mío que está que pasa aquí sí la verdad es que sí la verdad es que lo dije un poco pero yo que sea alienation es bastante guay por esta gente del como se llamaba el re 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 sogan joder lo he visto hace un momento tío no me acuerdo soy imbécil no acuerdo es de la gente del re sogan súper exigente al control vertiginoso acción constante y no sé qué progresión del personaje luz del armamento efectivamente son los de retorno esto está guay es de 2016 ojo tiene más años que el fuego también pero está muy divertido está muy divertido y muy bueno todavía aguantan los servidores con misión semanal para la referencia no sé qué o sea milagrosamente aguanta y aguanta y tela y está bastante guay la verdad es que es divertido es un poco al final te pones a lutear ahí armas y siempre es la misma como hay un poquito mejor hay esta recarga más rápido esto sé que es un poco absurdete pero pero está muy bien hombre está muy bien y poco más se ha jugado algo más jugado menos todavía que el tutorial de pd3 con lo cual no te lo agradecemos yo prometo que la próxima semana y rellenaré esto con cosas de corosaciones y de menos de 10 años siempre se agradece pero bueno a ver aureal tope en tu ausencia prolongada que ha jugado si le das estamos de dios está silenciado está silenciado muchacho que está silenciado en la aplicación madre mía de silencio yo venga ya está a ver a ver ahora se ha mutado el sol pero para empezar me habéis mucho a vosotros porque quiero no lo sé qué calidad para eso vuelvo qué espectáculo de estar ojo de es un boicot en toda regla y ha sido de mutar y me ha puesto no se puede mutar porque porque lo ha elegido el usuario y tú lo mandas tú lo mandas y no he hecho nada en fin en fin a ver al turrón a ver si este va directo este se quiere cuidado vamos a ser yo también también tengo que decir que yo hasta las diez y media hoy no aguanto como se te ha notado de la semana pasada estoy en la mierda ya si es cansadísimo que es esto pues esto se llama scout fall que es una especie de blog por un pixel a dios de esto pues no sabía ni que se que tenían cinco juegos tiene ya esta saga y son todos igual de buenos que éste a ver lo acaba de ver no lo conoce y jugando pero bueno que rápido salta oreal da gustos aurelis back y el rollo es ese que es no es un metro y baña más bien soul light de plantar una mansión victoria dice tienes que matar a cuatro jefes pero eso ya depende de cómo lo hagas puedes ir directo puedes coger más rodeos y luego lo que tiene los combates que son súper exigentes y una mecánica muy chula que cuando tú subes de nivel aumenta tu nivel de locura y cuanto más loco pues más enemigos más difícil y tienes que elegir muy bien las habilidades que quiere mejorar y todo así y es un chiste político pero no voy a ahorrar porque no nos vamos a entrar en ese tema bueno de otras formas la mecánica bien o sea vas tú mejoras pero en realidad te putean pero tu cabeza regular bien porque bien si si no me lo estás vendiendo fenomenal no 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 si a ver si esto no es para ti me importa tres cojones que y simple y ya está bien que más servido uno menos clicado siguiente te quieres callar una caponata a ver esto sí que es una mierda el otro era un gotis ghost runner 2 que ni mucho menos se ve como parece aquí yo ya lo he comentado muchas veces que me mola mucho el primero y fui de cabeza a probarlo este la demo con muchísimas ganas y me ha llevado una decepción enorme en serio gas sí porque se ve como el culo en consola estuve mirando a ver si es que por alguna casual me había bajado la versión de ps4 lo tenía más configurado lo puse en modo gráfico me aseguré y no 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 se ve fatal yo no sé si es que han cambiado de motor esto que está pasando ahora tanto de que cambian el engine y resulta que luego hostia no sabemos cómo implementarlo esto ni optimizarlo tira con lo que sea el caso es que no lo puedo comparar porque el primero lo jugué en pc así que no sé cómo sería la compresión a consola de aquel pero yo lo dejó en consola se veía perfectamente y que jugaste la de ps5 sí también te digo era ps5 parecía un juego de play 4 bien que se movían muy bien y si visteis el trailer de este como lo presentaba pues era un subido en bastante sin ser aquí una bestia gráfica pero había elevado bastante listón y esto me ha parecido chusquísimo no te creas carlos yo estas cosas cuando llegan ya así luego difícilmente hay casos que sí como el de daylight 2 que lo han conseguido corregir pero además gente más modesta que no tiene dinero aquí para los parches ni para eso de esto es lo que hay pero y en cuanto a y en cuanto al gameplay novedades que sea más allá de lo que se avisar en la demo y se nota alguna novedad o ninguna con respecto a lo que sí lo de la moto mola mucho aunque es todo sobre la moto ya en la demo y está muy bien y luego puedes el combate como el primero era tan tan fino la fórmula que tenían pues apenas la han tocado ahora es un poquito más como decirte más orgánico pues es más fluido te da un poquito más de libertad en ese sentido muy bien pero yo me plantearé me plantearé mucho jugarlo y lo pillaron alguna oferta en pc vale pero para consola me ha llevado un chasco muy gordo pues qué pena pues te me interesaba bastante la verdad sí 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 nadie a mí ya te digo pero bueno por cerrar con algo un poquito más más que te has quedado positivo a ver voy a poner el bucle esto joder el abuelo tío madre mía resident evil se pared ways que esto bueno pues qué decir esto va sobre seguro que te va a gustar si te va a gustar el juego de hecho hay gente que le está gustando más el dlc que el propio juego ya me parece un poquito exagerado pero pero bueno lo cierto es que está muy muy bien no es como el separate ways original que era un reskin un poquito de reciclar el juego original los escenarios y tira para adelante aquí se han logrado mucho de hecho cosas que no estaban en el juego original como aquellos de los teleféricos y eso han metido aquí por tanto todos aquellos que decían no es que ha quitado no sé cuántas cosas pues ya las tienes aquí ya te puedes callar y bueno a mí está mi juego favorito los personajes me encantan el motor este que es la vida en la hostia la hostia y bueno yo cuanta la hora tras tras acabado no 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 me ha llegado a acabar pero pero el consenso es que están 46 horas según el ritmo que lleves me vale y qué que está tirando más vida a los largos para lo que es un dlc o sea que son 10 pavos vamos que si se han puesto aquí en el viaje de la vista o sea no no lo sé cómo lo mandan y está no tiene idea pero lo ha puesto señor lobo que son 10 años pues por tiempo está bien vamos esta madre y 10 pavos que en un mesecito 2 será 64 y es que es un complemento perfecto para esto y yo quiero conocer yo no sé con qué agencia de modelos trabaja cap con que es increíble los los actores faciales que pillan y que son guapísimos todos ellas y ellos es una cosa porque estuve viendo luego como han metido ahora wesker que es la digamos su estreno en los remakes pues por supuesto diga a ver el actor este y es un tío aquí que que parece de otro planeta de que es un nivel de belleza que no y lo mismo con nada y con todos los demás que son modelos profesionales que bien con ese se nota que es el toque de oreales se fija en cosas que el resto no es la bufa bastante nada sí sí no yo no tengo problemas en decir ese tipo de cosas y si no si está bien para ella te pega mucho dado que en medio rosa medio raro está bien que alguien es muy guapo es medio raro no 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 lo digo por eso yo por lo que te fijas en esas cosas jamás me fijo en quien nace de modelo en un juego u otro me importa una mierda no no hombre hombre como pasado mirar todas esas cosas no no me da igual que sean actores reales o no tal me da exactamente igual de hecho ni tan siquiera sabía que eran actores se lo han puesto en la escrita claro pero ver anterior esto no te lo digo para ti para ver si te interesa pero si lo digo como como bien o sea que me parece muy bien pero es saliva si me ha escapado siempre siempre lo pillan más pero bueno a ver deja de saber el zupito galleta y ya está ahí liado ya está ahí liado con los humos en fin tú dirás a qué está jugando pues he tenido poco tiempo no tampoco como como lazaro y sus tutoriales pero este día un poquillo este día un poco que le vas a hacer he jugado un indie de hace 10 años que lo mismo conocéis o lo mismo no y que lo tenía apuntado desde hace mucho que se llama evoland y es un jrpg occidental que lo que hace es homenajear la evolución de los jrpg a lo largo de la historia es un juego en el que empiezas en blanco y negro y como habéis visto pues coges un cofre y desbloquear el color en 8 bits de repente coges otra con otro otro cofre y desbloquear los npc porque antes no había desbloquear los combates por turnos random no que te salte y es bastante gracioso en ese sentido es un juego muy sencillito no no es una obra de arte ni muchísimo menos pero es un homenaje muy guay al género y lo estoy disfrutando un montón todavía no lo he terminado pero bueno ya estoy en la época del 3d y demás ya me pasaba algún post y es lo que os digo me mola mucho el como eso el juego mismamente va evolucionando va evolucionando que parece que está hecho con cinco motores diferentes y está bastante cachondo como a veces que estén más en este me dijeron que irá que iba de de más a menos entonces me queda un poco me pero no estoy muy seguro no lo sé en la historia principal es coger tres cristales y cargarse al final y sólo llevo dos y pero es muy cortito la verdad y tiene una segunda parte y la verdad que quiero jugarlo porque me compré la leyenda y edición que te vienen los dos el primero y el segundo y no sé cómo será el segundo con respecto al primero pero como te digo me parece un planteamiento original de hecho al principio sólo puedes ir hacia la derecha y el primer desbloqueo que haces es poder ir a la izquierda y a la derecha a mí me dijeron que está muy bien que es que la gracia es esa pero que cuando empieza el tema 3d que lo podrían haber se pueden quedar los 16 bits es lo que me comentaron así en general para mi gusto para mi gusto total o sea el estilo 3d cenital es feo te imita mejor el tema 3d más de las batallas de por turnos del final fantasy ahí sí que lo invito un poquito mejor pero bueno obviamente eso es un indie bastante bastante modesto pero lo tenía así de una espinita que tenía desde hace varios años y bueno y me la estoy quitando y para terminar porque sólo he podido jugar un par de bueno sigo con remnant ya voy por el quinto mundo por cierto lázaro ya lo puedo ser muy bien van van rulando mejor que el otro día casi me cargó el brazo de la silla porque empezáis ya que luego de la cosita cuál es el por qué mundo vas porque voy por el mundo rollo en la jungla los árboles muy guapo es muy chulo he hecho un minibus uno de los minibuses de ese mundo que posiblemente yo ni lo haya hecho porque ya sabes que cada partida es diferente una pasada tío o sea jugué en mi partida al mundo tipo bloto y después jugado en la de alejandro y es que no tienen nada que ver pero diferente está muy guay mostro como secundarias totalmente distintas o sea si jefes jefes que no había visto en la primera vuelta y ves en la segunda bastante guay o sea es un poco puede llegar a ser confuso pero yo creo que mola bastante con ese juego y la verdad es que me animaste me animaste a darle una oportunidad que viene después como se quieren qué calidad repugnante de hecho reales aureal piensa igual que yo pero está calladito pero piensa exactamente igual pero bueno pero da menos por culo que tú es un poco más polite pero mira cómo sería diciendo esto es repugnante es repulsivo y para terminar al igual que la semana pasada estuve jugando a este que se me olvidó el nombre la semana pasada estuve jugando a pilgrims que era esta aventura gráfica pero con cartas bueno que tenía como una forma así de cartitas y demás que dijiste y contaba muchísimo oscuro y en una mierda pues sigo con el mismo estudio y estoy jugando a creeks o creeks o como se pronuncia madre mía el juego es una preciosidad cabrón todo ilustrado pero este no es por cosa la estética es fea pero desde como se llamaba aquel de maria en ipad si desde los de machinarium los escenarios tienen exactamente la misma estética vaya que machinarium sí correcto y nada pues juego de puzzle ciertamente no no innovado demasiado en ninguno de sus aspectos pero los puzzles están muy bien diseñados la estética chula y la verdad que eso lo estoy jugando con mi pareja y la verdad que lo estamos disfrutando un montón que nos gusta así jugar juegos de puzzles y tal nos hace sentir un poquito más de la cuenta y nada y nada más que bien vaya vaya tela pero bueno por lo menos ha sido cortito se sufre poco muy bien hombre bueno a mi turno yo he jugado más allá de el separate ways está jugando a mortal combat 1 lo que es el regreso de la saga que es es bueno de es bueno de sobre todo es buena historia es buenísimo pero pero buenísimo de hecho antes se está diciendo joder con lo de lo creía que vas a decir lo de la expresividad facial en esas cosas yo sí que me fijo con lo de los modelos y tales para igual que cada con ella ni idea en este caso lo de la expresividad facial de los personajes es una cosa impresionante las ganas de probarlo a ver a mí me sigo lo que es en cuanto a mecánicas de juego a mí me sigue gustando más street fighter pero simplemente por estilos no tienen a ver si entiendo que haya gente eso es que le guste más uno le guste más otro el tema de esa gráficamente para mí está por encima de street fighter si es mucho también está claro ya pero ya no por ser realista porque te gusta que te gusta más el estilo de street fighter perfectamente pero es que lo de los decorados de aquí hay algunos que es una cosa impresionante o sea de hecho está viendo una secuencia y de repente te pone fight y dice hostias que son los gráficos de verdad de juego si eso es muy guay un poco un poco flipe y esperamos que lo que lo que tengo ya la sensación es de que la evolución de en jugabilidad del 5 al 6 de street fighter perdón si ha sido bastante tocha y aquí me pero tiene pero tiene trampa estoy de acuerdo contigo claro pero es que el mortal es que para mi mortal komba lleva lleva unas cuantas entregas que es muy bueno sigue y street fighter entonces no me parece muy justa esa comparación la entiendo y es un poco así de hecho te la puedes sudar bastante lo de llamar a los compañeros no están no es no es tan tal como tú crees o sea puede cambiar depende de la como decirlo el rumbo de un combate si le llamas y tal pero no están no se abusa a mí de hecho me gusta bastante esa la mecánica en la introducción me parece que está muy bien pero yo también insisto a mí lo que me gusta en modo historia y es un modo historia que yo creo que me ha durado cinco horas es una cosa así es bastante bastante largo es impresionante mola mucho ciertas cosas como ilan no voy a decir ningún spoiler ciertas historias hay ciertas cosas de los de los personajes y demás mola a mí me ha gustado mucho si bien es cierto que a ver sin querer decir nada porque a mí no yo empecé a jugarlo sin saber nada de la historia pero para el siguiente yo creo que tienen que cambiar digamos el rumbo de la historia por así decirlo porque ya empieza a vivir mucho para mí oler samola mucho pero pero ya y no quiero decir nada más por proceso pero digamos que el rumbo que yo creo que ya lo tienen que cambiar ya como la reptile no es el mismo la acuerdo que fuera ni parecido en el anterior y entonces éste sí que se nota salto que diría a veces es que es un poquito a ver se nota salto pero no tanto pero porque hemos porque tía nos es que tienes que ir muy fino juegos yo lo he dicho en juegos de lucha y en juegos de coches que se ven muy bien ya se veían se llevan viendo bien desde hace mucho tiempo a ver hay saltos sobre todo para mí en el tema de las caras de la expresividad que es una cosa de locos y en ciertos detalles de los escenarios que es hasta enfermizo es una cosa impresionante pero poco más o sea cuando estás combatiendo en peleando y tal y cual tampoco hay una diferencia brutal siendo un juego sobresaliente gráficamente porque lo es 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 impresionante y por supuesto el tema de los fatalities o sea el de subsiro por ejemplo me parece hay tres o cuatro que son buenísimos a muy 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 currados que a mí me encanta pero los he visto varias veces y tal y están está muy bien luego el tema online que han dicho que no termina de ir muy bien y tal yo ni tan siquiera me ha dado tiempo a jugar lo iba a probar pero es que no me ha dado tiempo priorizado la historia porque lo que más me es lo que más me molesta el personaje de shansun mola un huevo al menos en mí estoy viendo lo que dice de las caras y es flipante pero lo tenéis que ver sobre todo ciertas sobre todo si jugáis en en inglés que yo juego a veces en español dos en inglés es impresionante pero sobre todo lo de las cejas como huele la cara es acojonante es que sea al tamaño que lo estoy viendo yo y tal que puede pasar por imagen real de hecho lo que te digo cuando te ponen la primera vez que te ponen fight te queda diciendo como si estás en la pantalla limpia y de repente para la primera montaje mal hecho dice hijo de que se nota mucho que esto no de verdad pues de verdad es técnicamente es impresionante al menos desde mí desde mi punto de vista pero bueno que bueno se han metido ahí lo del test de ormai dentro de la historia de dejan de elegirlos y además te dejan de elegirlos si quieres que aparezcan o no la versión de switch no tengo ni lo sé ni lo quiero saber tal cual la ponen a parir pero no tengo si a ver bastante es que un juego de estas características en su versión normal por decirlo de alguna manera llegue a switch y se pueda jugar me parece ya una proeza parece que no podemos ni quejarnos como a tope adelante con eso sabes ya está hombre pero lo que se ha visto parece otro juego pero la consola es que la consola comparada con play 5 y se dice que es una putísima mierda ya tiene un mérito acojonante que lo hayan podido hacer ni cejas ni nada ni párpados yo he leído cosas así pero no he visto ni tan siquiera me he parado a ver un vídeo bueno me da igual he visto he visto la comparativa de digital foundry y es verdad que lo de las los gestos hay veces que explota con el que el juego se vuelve loco y tiene que hablar o no sé qué y se quita las gafas johnny cage está así como totalmente pocho de la cabeza pero pero luego haciendo una comparativa entre pc steam deck o sea pc tocho steam deck series x play 5 y switch lógicamente baja el entorno o sea el detalle del entorno de los personajes la resolución da igual lógico y normal no es ninguna locura ahora se les ha ido la mano con algún gesto y persona que está drogadísimo pero más allá de eso tiene mucho mérito si se lo veré pero insisto joder esperamos también es un poco cómico pero también digo estamos hablando de un para mí de un pepino técnico claro o sea nadie en su sano juicio o sea haciendo un juego desde su propia desde su propio equipo de desarrollo por decirlo de alguna manera se habría atrevido a hacer esto se lo habría dado a otro en plan a lo tú que a mí me da la risa que es lo normal en plan vaya mierda de versión ya yo no la he hecho la ha hecho esto ha dicho pues mira vamos a hacer me cago en la hostia y a lo que dé que tío bastante jugar está guay porque es un título que que más allá de o sea es que tampoco exige esa calidad visual es un juego de lucha uno contra uno lo que tiene que ser es que tiene que jugarse igual y tiene que el control tiene que ser el mismo pero que yo que sé que no a mí me parece que tiene mucho mérito y que a tope con esto a ver si estuviera si estuviera hecho en 2d no cojones pero tronco en cuando jugamos aquí leninstein en super nintendo nos parecía la mega hostia y no lo jugamos de puta madre y allí faltaban frames de animación por un tubo hostia pero si yo estoy contigo y en general pero es otra cosa es otra cosa está claro lo que estoy viendo y con sindela y por el amor de dios pero pero aquí aquí o sea cuando ya ya llegas al momento combate o sea lo que importa es que el control vaya bien que el comportamiento de los personajes sea el mismo que salgan los movimientos bien y si es un juego de culo y mira o sea sí que sí pero que les parece parece play 2 está ahí está ahí no sabes lo que parece cuidado que me está entrando todo el asco parece el típico juego de móvil típico juego de móvil así que le das ahí a puño a patadas y en la pantalla pero pero es que la cosa va más allá de los gráficos lamentables es que ha salido con un huevo de bugs muy roto pero bueno tampoco y el lanzamiento de la versión buena encima los árboles por el amor jesucristo bendito los trailers que han sacado de la versión de switch era de pc de steam que incluso salía los logros de steam a maravilla o sea que bien eso me encanta que play 5 es un alcorno que su bien un hijo chumbo sabes lo que se ve jajaja 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 como la alta y se vea jajaja jajaja parece que como sea cancelo jajaja 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 la cara esa jajaja 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 todas formas para hacer un juego de fx tío de con el chip fx se mueve bien jajaja jajaja no está tan mal jaja jajajaja jajaja jajaja before xd jaja jajaja 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 insisto para no menospreciar es la en la versión de play 5 que aprobar es la polla es un juegazo tremendo y desde el punto de vista técnico es acojonante es que es una cosa algo acojonante y aparte de eso está jugando otras cositas pero retro y hasta no descender más poco tiempo para entretenerme pero también está jugando a final fantasy 7 rivers que sí sí tiene una pinta sensacional pero vamos es más de lo que sabe lo que se espera y he leído críticas del tema técnico es que no se ve se aprecia mucho salto con la versión original que es cierto no hay gran diferencia pero para mí se sigue se sigue viendo muy bien pero vamos a pelar con sefiro ya cumple con creces a cibeles al menos para mí a cibeles total me parece la polla y yo sigo diciendo que a diferencia de la zona mi sistema de combate este juego me gusta muchísimo pero voy a hacer una promesa de hacer una promesa aquí delante de todo el mundo me voy a terminar el remake de la semana que viene venga pero venga va a ver si es verdad no sé a mí me ha molado mucho de lo que no había dos secciones una que era más pasillera la que vas con sefiro 2 y con cloud así una especie de flashback y demás que controladas a ese frío les la apoya en general y luego había otra que estaba ya el escenario se abría era más abierto puede seguir con los chocobots me hacía bastante gracia por ejemplo ver a red hay montar un chocobot una cosa muy rara la verdad pero me bastante graciosa y luego mola mucho cómo están diferencias los personajes en combate que no tiene nada que ver pelear con a eric con cloud con red hay mucha de edad mucha diferencia no sé si no que me mola diciendo sci-fi que como que no hay salto técnico que a ver ese mundo a ver salto técnico a ver hay salto técnico pero lo que me refiero es que no sabe pues mira es algo me ha venido a lo de mortal kombat y ya siguiente pues es que sigue siendo muy bueno pero tío no llega un punto de que se mantiene bien esto ya que se nota claro que se nota es verdad es verdad que cuando lo jugué cuando continuó la partida en play 5 a 60 frames y tal sí que parece otra cosa o sea que salió originalmente en play 4 y ya era la hostia aunque se movía como se movía pero es que es que para mí el original quitando si las famosas texturas que si de la puerta era lo que sigue con lo que se quedó la gente era un poco así pero a mí el juego me parecía impresionante si era espectacular aquí es el joder es el cuadro de la hostia carcel me un motor pero un poco retocado como ya te digo con no nos dejaban sólo dejan jugar a modo rendimiento no dejan jugar a modo o al revés no me acuerdo el caso es que se veía de puta madre sólo uno de los dos más que es suficiente pero si es como joder pues tú ves spiderman 2 de lo que se ha visto en comparación con el primero pues se nota salto pues sí pero no es una revolución si después es para que os hagáis una idea la sensación que se ve que te cagas pero no es una cosa sin dios mío es la mega ultra me gata pues no pero porque coño porque yo creo que ya no se puede es que yo creo que ya se piden peras a los modos que son cosas que no sé que todavía se reservará unos cuantos haces en la manga y tendrá sus momentos que se te caiga para mí con los como se movía con los enemigos finales que eran brutales y tal yo con eso tiro yo no necesito sinceramente yo no necesito más de verdad te lo digo ya que si evidentemente cuando más bonito sea un juego mejor pero que tampoco sabes no sé aquí es lo que se está viendo sé que se vea todavía mejor a claudia sefri de pesaje colon como esta añada para mí es más que de sobra parte que es un juego de rol tampoco es me explico que hace donde estaba antonio hace la pregunta del millón este o el 16 yo sí yo lo he dicho yo prefiero el remake a 1016 me gusta mucho pero es pues es simple cuestión de gustos a mí me gusta todavía más el remake pero por porque me gusta más que el sistema de combates de 16 me parece inmejorable a mí me ha gustado muchísimo yo quiero ya jugar a todos los final fantasy así yo quiero pero para gustos los colores sí sí claro es que me flipan ambos y este cuando lo jugué decía a mí me gusta el 7 el original bueno tampoco lo tenían esto y me puse con él y como la historia me explico tanto dijo pues es que estos personajes me estoy dando cuenta de que de que me gustan un montón de que me importan y estoy muy metido en la narrativa la las los cambios que han introducido son muy muy innovadores y quiero ver para donde por donde lo llevan todo ya que yo voy a tope me estoy acordando me está acordando de un problema que tuve tío para avanzar en el juego a nivel narrativo y tal lo puse al principio en japonés con subtítulos en castellano había cosas que no me terminaban de convencer me lo puse en inglés no terminé de cogerle el rollo a los personajes a la actitud al al a la localización que le que le que hicieron no terminaba de reconocer pero tú veías o sea no notaste mucha diferencia de con el original porque el 7 del original si no está doblado que no está doblado y el juego no pero me refiero en cuanto a lo que dices de los personajes el clave sigue siendo igual a mí me mola mucho y eso sí pero pero expresiones y famosos de general formas de hablar y tal no tenía de reconocer un poco raro tío vale 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 o sea me parece en japonés y fue como bueno ya me acostumbré al final y se va voy a ponerlo en inglés y tampoco me gustó un sitio no terminé de encontrarme con el juego pero bueno bueno para gusto para gusto los colores a mí me ha parecido el primer contacto sensacional pero ellos que estoy muy sol a mí el primero me gustó mucho y es este de lo mismo pero incluso un poco más bonito y que van a ampliar ciertas cosas que han dicho tal y cual pues mira mejor todavía entonces este muy bien y mortal kombat 1 una cosa muy loca así que así que ya estaría pero bueno hoy llevamos al turrón no venga y vamos al mega turrón a ver aurel que esto hay que empezar por ti lógicamente la ultra mega filtración yo no sé si recordáis algo parecido en en el sector que hace muchos años cuando es que no recuerdo algo tan brutal que se ha filtrado tanto de forma tan verídica todo lo que tiene que ver con con xbox con microsoft y demás ve contándolo tú así y si te dejas alguna cosita te voy lo voy contando con las ventos de compra relativamente recientes de valve y de nintendo me parece la polla y demás pues esto surgió la semana pasada a raíz de que hubo una mega filtración de documentación que había pasado microsoft a la ftc en todo el jaleo este de la compra de activision blizzard y al principio fue muy curioso porque veías a como decirlo los acólitos de microsoft los defensores diciendo esto ha sido el ftc que lo quiere tal y quería decir diciendo hay que denunciar les hay que ir a por ellos no quieren destruir a microsoft y ya la ftc desmintió que fuesen ellos luego dijeron no no ha sido el juzgado la juez la jueza ha metido la pata tal ya la juez tuvo que molestarse a hacer un comunicado de no no esto el juzgado no tiene nada que ver o sea que había sido la propia microsoft que había subido la documentación sin encriptar la es decir que phil spencer es tan gañan que no sabe ponerle un password a un pdf vaya a solón y fue porque porque todos los que estaban diciendo hay que denunciar la ftc lo tales se callaron se callaron de repente de la cara no denuncie no pasa nada nada tanto y luego por lo que decía sergio una filtración masiva de juegos que ya están confirmados otros que están preparando como doom como es year 0 o año 0 o algo así remaster de oblivion remaster de fallout fallout 3 correcto y cosillas así por el estilo y las consolas nuevas la s no te sé decir ahora mismo no caigo como la s porque sólo me fijé en la nueva serie x que fue otra a mi gusto fue otra chapuza porque se van a sacar un nuevo un nuevo modelo con más capacidad de almacenaje todo digital correcto ese debate no lo vamos a tener pero a mí me parece una mierda dejar fuera de opciones a los usuarios y mismo precio o similar es decir teniendo las series x con discos sí 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 pero vamos ya pero pero te están jodiendo o sea que alicia para comprarla no te compras dos consolas no yo o sea yo como con play no sacaron la con disco y sin disco yo me compré la de disco claro carlos pero es que la cosa es que ese es el modelo que tenían que haber sacado cuando sacaron las consolas en eso estoy totalmente contigo en cuanto a que le da pie a sony a sacar una pro exacto se queden descolgados sí sí es decir todavía si me dices no mira es un modelo que tiene estas prestaciones nuevas pero eso lo digital pues ahí ya ahí ya digo joder pues me lo puedo plantear puedo tener las dos pero no que es la misma todo digital y con más espacio y la s lo siento perdón no sé cómo dar aterificaciones yo creo que quitando lo que te digo es que le da pie a sony a sacar una consola que sea tecnológicamente claro eso es la misma horquilla que no sé si lo hará o no pero me parece una cagada en ese aspecto yo creo que lo hacen porque hasta ahora según lo que se cuenta han vendido bastante más series s que series x entonces ven que el modelo de abaratar y de solo digital les está funcionando de puta madre en venta les está funcionando pero ya hay matizos yo esa persona es una opinión súper personales yo creo que les está funcionando por una sencilla razón porque como no como decirlo con el tema juegos están como están quitando starfield y alguna cosa así no como decirlo no necesitas un cachado de la hostia para jugar a game pass y para público en paz con una serie ss tiran más que de sobra además una consola muy chula muy barata para mí en calidad parece es una gran es una gran consola pero pero claro si es que con eso para que solo los exclusivos pero lo conocer con un ser partidos a te quiero decir si youtube si tú vas a ver para microsoft que impas o sea lo tenemos todos yo creo que más o menos claro el clarinete es a su su caballo de batalla es el game pass el resto le importa tres cojones en cuanto a game por un lado tienes pc y te gasta lo que te salga de las pelotas gastar en un pc mejor o peor y si quieres una consola más o menos muy estable muy económica vital tiras con series es que ya está que no lo puedes ver a máxima calidad máxima tal pero no así se sigue viendo muy bien pues ya está yo no veo ningún problema sinceramente sí sí no pero es que decidiendo lo que dice es algún debate que ya hemos tenido que cada vez esté más convencido de que microsoft quiere dejar el negocio de las consolas que quiere centrarse en todo lo que es game pass y hacerlo su caballo de batalla y que sea una cosa mayoritaria y si lo pueden meter en las teles exacto y con un mando ese tipo estadio así de claro pero ya con siendo game pass con microsoft detrás con nueva tecnología y demás a correr o sea para mí yo creo que ese sería el sueño y si encima va a ser una mierda si lo mete sin meterlo en la competencia que yo creo que a microsoft estaría encantada la vida ver a que que pasa en una play y en una serie estoy convencido de que dirá a correr hombre te lo digo yo no jugamos ahora un millón de euros a que tienen papeles que a lo mejor lo filtran también diciendo que para el 2028 game pass en todas las compañías en todas las consolas y eso es fijísimo que tiene ese plan ya trazado a carlos que si ahora mismo por equis razón son y dice pues mira nosotros sí que vamos a sacar un modelo pro de ps5 pues le ha dado todo el paso para hacerlo totalmente pero viendo la el salto técnico que está teniendo la nueva generación no sé si la gente se va a querer gastar 650 pavos o eso es una pro pero antes que una serie x barata es lo que me extraña y por cierto hablando de estadia y de amazon parece una alexa el diseño de la consola me parece súper bueno es un poco es un poco el mac pro aquel también me gusta más en diseño las series x claramente la play al menos para gustos los colores también pero está no sé o sea cuando la vi es como hostia tío no sé como que vi lo sencillo sabes ya que hay un tema que parece una alexa alargado yo creo que lo mejor de todo lo que se ha enseñado es el mando el mando de seguir así que van a cambiar los motores de vibración por por dispositivos de respuesta áptica acelerómetro claro claro es como bueno está feo que lo diga pues tampoco quiero decirlo en plan coña pero bueno es como vais a sacar un mando de play 5 ahora es básicamente eso pero me mola mucho el diseño me mola mucho el diseño y me mola que coño que que ya batería recargable y extraíble y eso es una cosa que es que o sea a mí me parece acojonante que eso responda a un acuerdo con duracel tronco o sea vete a tomar por culo tronco no pero eso dejalo hay gente que lo defiende firmamos un contrato firmamos un contrato por 15 años sabes es como que en la televisión de culo ahí de rayo de tubo catódico oficial de microsoft va a ser esta durante 25 años es como si a lo mejor dentro de 7 ya no existen esas putas teles sabes pues esto les ha pasado con las pilas tío las a todo si para te diré gente que lo que lo defiendo todavía pero bueno volviendo al tema de la filtración que por cierto para que para que veáis en un principio para el año fiscal del 22 se esperaba el indiana jones ojo cuidado correcto para el año fiscal del 22 se esperaba el indiana jones que es para decir hostia como vamos a hacer un capote a phil spencer porque tiene razón en una cosa como vale ha metido la pata ha compartido esto has admitido tu error que eso está guay y luego has dicho la información que se ha compartido desde 2020 o sea a la velocidad que va esto las cosas cambian infinito y todo lo que lo que lo que habíamos mostrado de 2020 o sea todo lo que se ha visto en 2020 no tiene ni pez ni cabeza a estas alturas ya tres años después casi no se ha cumplido nada de lo que hay no sí pero con un matiz lazaroa de que muchos de los juegos quitando la fecha sí que sí que estaban confirmados es decir había una serie de list de juegos que ya han ido saliendo pero el 99 por ciento no ha salido sabía hay muchos juegos que ponían que ya tienen que estar en la calle no se ha visto ni un screenshot pero yo creo que bueno como el doom el giro este famoso y tal el platino que muchos están especulando el patino donde dice esas cosas tal pero yo con el que más es flipado es con la secuela de ghost wire tokyo que es un juego que a mí vital pero yo creo que no le importa a nadie y yo creo que eso no va a sacar en la vamos a lo mejor me equivoco pero con es que no ha vendido absolutamente nada de nada me sorprende me sorprendería ver una segunda parte la verdad y qué tal lo de lo que cuando salió toda la movida por la tarde el tío estaba jugando a starfield tan rica mente y no sé si es conveniente o sea si le viene bien o no pero pensáis que esto es una metedura de pata o es un globo sonda es una cagada para entre comillas probar la aceptación que tendría esa nueva consola diciendo una de juegos que se vienen sin tener que dar una fecha no yo creo que esto no puedes planificarlo como algo positivo no se puede planificar un poco porque es que es tan cagada que hasta me parece raro que es que muy cada muy cada filtra la mitad de tu estrategia a corto medio plazo de tu empresa que microsoft además los raros que nos rueden cabezas a veces pues sí que por tanto antes de seguir me dice en el chat que es un juego así tal no si no me refiero que no me meto con la calidad de hecho a mí me molaba no parece que sea un juego impresionante pero sí que estaba bien me refiero en cuanto a ventas que no le importó a nadie claro no tiene cosa no quita la otra es una revolución nada le importa a nadie es así o sea ni el primero ni en play y luego en mitad siquiera en impasse genera juego nadie es lo que hay pero pero bueno y luego más más interesante el tema de las de las compras que no contentos con y pretendía es que para yo lo que flipo es la gente que defiende microsoft por éxitos y tal hombre pueden ser muchas cosas pero pobrecitos 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 que además es relativamente reciente insisto que imagina que era del año del 2020 es que querer comprar en el año 2020 a nintendo que decían que andaba fuerte me ha molado porque te lo lees así el desglose y tal y es que me partía de esta gente que tiene mucho dinerito y demás y tal a ver si bajan un poco pero esta gente que se está planeando comprar nintendo y además lo que más me flipó en la declaración de perfiles pensé diciendo me sentiría era algo así no me lo sé de memoria me han aprendido pero algo así como sería dijo como sería pues una como cénita en mi carrera cerrar un acuerdo de compra de nintendo dices pero sé es que sinvergüenza tiene ojo que mérito tiene que se te ocurra pero pero como puede ser tan sumamente sinvergüenza pues ya nos ha jodido pedazo de cabrón o sea pues ya ojalá pueda comprar nintendo sony y tal eso sería vamos me pongo cuatro detalles pero sí también es verdad que es muy la mítica de microsoft de toda la vida que ha hecho siempre de comprar a la competencia o sea desde siempre y cerrar la competencia y cerrarla como electrónica exactamente con un montón de servicios de software de tecnologías como el mouse vaya del ratón lo que han hecho es comprar las patentes y a la competencia y como ha hecho bimbo con pan rico a tomar por culo el pan de mal de pan rico es así pero vamos a la nintendo y valve que no estamos hablando de precisamente un estudio una compañía de andar por claro que habrá gente nosotros pues estamos metidos pero yo estoy convencido de que habrá gente que ni tan siquiera sea capaz de visionar de decir pues no sé quién tiene más dinero digo gente que no esté muy metida y que no entienda mucho estable no sé quién tiene más dinero microsoft con tal o nintendo están podridos estamos hablando de comprar nintendo y comprar valve ojo que tiene que echar dinero ahí una pero vamos para las dólares está bien que capcom también estaba entre las rumoreadas y han contestado y han dicho si nos hacen una oferta la vamos a declinar educadamente pero les aconsejamos que menos comprar estudios y más sacar juegos así que tiene razón lo que tienen que centrarse ahora mismo si la verdad es que sí porque haciendo el panorama esperamos no sé yo me queda un poquito de las mayores cagadas que recuerdo en mucho tiempo insisto porque es que se le ve se hace que era con todo y consumo detalle es cierto que da de hace no sé cuántos años primero iguales que es una eso no jamás debería haberse filtrado al menos en mi opinión pero bueno en fin algo más que añadir a ureal sino simplemente decir lo que mencionaba hace del dinero es verdad que les sobra pero no les importa pedir más porque ahora que la compra de activision parece que ya la hace me ha visto bueno aquí pecho palomo está dejando caer que hay que subir un poquito a game pass haciendo está haciendo el crowdfunding no el crowdfunding obligado que los 60.000 millones esto hay que amortizarlo un poquito pues sí estamos siguiendo siguiendo el rastro de sony que también telita pero bueno en la subida ha sido fina pero bueno lazarin algo más que añadir al asunto nada de echar capote a phil spencer tío que era lo que quería antes de meterme con él y ya está un poco más muy bien va a invitar a desayunar ahí sí una leche va a decir dame 16 desayunos para mi amigo y para mí dice bueno a ti te ha tocado chupar la tapa al yogur todo lo demás compro compro otro desayuno si hace falta y tu galleta por lo mismo que me quedé un poco flipando que desde los de gta 6 me parece lo más gordo y esto me parece todavía más gordo por tamaño y dimensión y con las mismas que estoy hasta los juegos de ver títulos de juegos tío y que salgan sabes como yo solo pensando en ese nube a sacrifice sabes todo el rato o sea yo veía y que si el litiana yo aunque si un remake del que además me encantan todos confían no confían ni en las filtraciones que salga de esos tiempos ya me vengo arriba y yo pensando tío que estamos todavía con el puto senua que a ver si sale ya pero bueno pues sí que por cierto también salió que eso se me olvidó decirlo pero bueno para para terminar el tema de lo que pagaban a las compañías por game pass y demás como red como cuál era el red de esas cosas se vuelve todo si alguno más no es raro corrígeme si me equivoco porque no eran todos acuerdos cerrados eran lo que ofrecieron de entrada pero porque en la lista se veía en una estimación si eso eso es pero quedan estimaciones que estamos hablando de 100 millones 90 millones que dice juega tío es que por un juego es que es muy fuerte yo me quedé diciendo esto tío es una es una cosa ya que otra cosa no pero dinero microsoft tiene para para aburrir pero bueno en fin más cositas vamos con el con el toque del show no y enlazando con en este caso con microsoft yo me quedé un poco frío con la xbox conference no por nada ya no estuvo mal pero yo me esperaba ver algo pues más de decirlo más interesante en cuanto a los nuevos lanzamientos pero en cuanto a nuevos lanzamientos yo creo que más bien más bien poco no pero bueno por empezar por por algo por ejemplo personas 5 táctica enseñaron un gameplay y demás a mí me convence bastante yo creo que al azarón ni te pregunto no o sí o el táctico a lo mejor a mí es que ese tipo de juego o sea me gusta el phoenix point me gusta entonces esas mierdas me gustan encima de la estética de persona por mejor a mí esa mierda me molan mucho así que lo que pasa que claro de persona 5 tengo ni idea pero más táctica más táctica práctica si a mí me a mí me molará pero vamos tengo tengo muchos juegos de ese tipo pendientes todavía ya es que requieren de muchas de muchas horitas aureal pues es que coincido con lazaro me gusta la estética y sé que lo voy a disfrutar mucho pero no está no sé decirte y además que salía ya no sale muy prontito si si sale en un mes y medio una cosa así aproximadamente hablo de cabeza son fechas complicadas ya es que es complicado hacerse huecos y en octubre noviembre pinta pinta mal en cuanto a saturación de mercado pero pero bueno y tu galleta yo hasta yo he puesto un tráiler equivocado bueno equivocado no había no la de mí al vídeo yo que hice yo no sé que has puesto era parecido o no y puso uno de coches o una cosa de una persona a otra persona se ha equivocado de persona no me interesa la verdad iba a decir algo iba y va a elaborar me voy a meter en historia la verdad que me la sude y ya está tenía muchas ganas de jugar al 5 porque todo el mundo me decía que era la polla pero me echa para atrás el sistema de combate como casi siempre de este tipo de juegos y la verdad es que no lo jugaba lo tengo ahí pendientísimo pero es que eso ya no es que no me interesa encima este en particular si no es que no lo he jugado a la saga y si retira cables y no entiendo ni lo que veo no sé ni cómo asimilarlo interpretando muy bien hombre luego enseñaron por ejemplo un poquito más del del forza en este caso el circuito este deja con el que está ubicado en japón cuando se tiene el mundo yo sigo flipando con este con este juego en tema gráfico yo vamos luego habrá que jugarlo pero vamos yo en unos días no este sale el 10 de octubre creo que era el día de mi cumpleaños el 10 al 20 creo que el día de mi cumpleaños era el 10 el martes 10 correcto que tiene una pinta esto no sé cómo lo veis vosotros o sea se ve bien incluso con la mierda de compresión de vídeo de youtube pues pues eso es lo que hay no lazarin que esto cuesta ya distinguirlos fuera de coña de transmisiones y demás claro aunque es verdad que a mí el rollo este tan realista no me va yo no me lo juro jugaré ya ya pero me molan los horizon yo ahí sí que caigo y que me encantan porque son más arcades y bueno todas las pruebas están lo claro de vencer a un aeroplano a un tren y ese rollo me va más pero esto que están así simulador y demás que se me hace bola yo como mucho ya sabéis camiones correcto yo sí es al contrario a mí los horizon no me molan mucho pero a mí este este sí tú real yo sí porque fíjate que tampoco era muy de juegos así demasiado técnicos pero último gran turismo lo disfruté un montón y si éste va a ser incluso mejor pues voy a tope no creo que me lo compre pero sí que va a jugar en game pass y no sé si mejor ambos tiene una pinta técnica incluso incluso mejor que ya quieras decir más cositas estaba luego por ahí el pal cual de este que es una un cruce entre shooter y pokemon y demás que llegan en el 2024 que es un juego que a mí personalmente me importa entre 0 y menos 4 no sé no sé qué va a preguntar a ti pero a ti te gusta pokemon cookie digo pues lo mismo este le lo mismo este le mola pero pero no sé a ver o sea quiero decir tiene pinta es una mezcla sin pie ni cabeza king paca y una movida para aprovechar lo viral que se hizo el prototipo que hicieron y todo esto pero yo que sé es lo típico que es como joey cuando se comió la mierda esa que tenía carne nata guisante de fruta o sea tiene muchas cosas que me gustan pero no sé si después empastarán juntas dar algún buen resultado pero esto esto realmente llegará a salir el aspecto que están los abogados de nintendo están afilando cuchillos como cabrones nintendo nintendo está deseando que sabes te dejamos a pillar aquí un filón de pasta si pero temtem no era o sea los diseños de los personajes de temtem no son evidentemente copiados de pokemon como estos troncos que es una es un canteo macho es un canteo pero los puedes decir sí 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 por fin puedes coger a pikachu y enseñarles lo que es la vida de adulto bastante les bastante les explotas en pokemon y venga lucha lucha y gana hijoputa venga ha terminado venga a la bola otra vez a la bola mañana a ganar otra vez yo siempre lo he dicho a mí parece una explotación lo de meter en la poquero me parece una salvajada el pikachu es como el samuel l jackson el django desencadenado por cierto hoy cómo se llamaba el juego este a lo mejor te acuerdas tú la especialmente lazarin quiere un pokemon muy bien que lo retrasaron hasta el 2057 pero que tenía una pinta el coreano aquel sí 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 no me acuerdo del nombre pero pero sí que era coreano y era la hostia sino hablando de espera hablando vamos a hacer un inciso hace mucho muy bien esos hablando de juegos coreanos no hay jugada a la isof p o qué pasa no no ese es tuyo no a mí no me voy a decir que hay dos demás a ver si me lo quiero jugar pero además es que las notas y las reviews me están dando la razón que hubo gente en el chat que le están poniendo muy bien pintaba más o menos bien no podéis rock tú no digas nada porque tú te vas a meter con el juego esto es un flipado de dar souls que mira puesto que es muy bueno ya está no digan nada más ya lo que vi lo que vi era el coreano aquel pero bueno lo que sea que a lo joven y rock que la demo era una mierda y el juego o sea a mí la demo me flipó o sea que bien que bien pues me alegro me alegro no haber tenido razón apoyé ahí a los coreanos que está pasando el juego la prueba está de que al principio lo lanzan y hay un poquito de entusiasmo pero luego empiezan a encontrar las texturas las costuras perdón y es al contrario está la gente cuanto más los juegos sólo termina dice que está todo el mundo todo el mundo ahí diciendo que es muy bueno que es de los mejores souls like está muy bien este es el lo que viste el vídeo dj un poco borrachín pero no pasa nada pues me alegro body rock que 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 seas que seas sensato por tu vida y seas capaz de decir que un souls like está a la altura está muy bien ahora ya me quiero jugar ya muy bien todos sabemos que no le vas a jugar como mucho todos sabemos que y no vas a hablar de que me lo juegue el steam deck pero ahora mismo comprarme un juego así para jugar en single sin compartir gastos con mario que es con quien comparto los gastos de los juegos no no lo veo ahora a la primera a la primera al primer descuentito porque tal luego voy a enganchar ahí en algún lado y voy a dejar así que al primer descuentito cae y el steam deck a lo mismo antes de que acabe la semana lo tengo ahí ya jugando muy bien hombre a ver más cositas lo que venga nuevo de que además este esto van a game pass que esto van a bueno y barras y voy a decir que van a arrasar no van a arrasar entre los cuatro que nos gusta like a dragon ishin y like a dragon demand man huir es his name llegarán a game pass y se vieron trailes y tal pintón viaje a muerte con con esta saga cual te gusta más de los dos aureal de lo que es de lo que has visto o te da igual pues es que no mira que no soy mucho del rollo turnos pero es que lo de lo de infinite web es que es una cosa y si van y se van muy bien no 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 y que encima que han metido adiós han metido evolución así un poquito el motográfico le han metido cosas lo del tiempo dinámico lo de todo esto y que va a ser una cosa súper loca que está hasta dani trejo más habilidad sé quién es hasta yo cuidado que paren las rotativas madre mía en fin nada esto mucha mucha calidad y por cierto nos dicen que esto es en game pass y el ice of fish que también está en game pass lazarin y estoy escribiendo precisamente eso que tengo una misera one x y después de probar la demon play 5 me va a costar tanto como jugar a cyberpunk que también la tengo en la one x y que también pero eso que están diciendo por ahí bueno sí que es un juego totalmente de nuevo es el juego que tenía que haber salido cuando salió yo con eso yo con eso me conformo os acordáis que se estaba diciendo mucho tiempo que quería la versión de verdad tal y me he negado a jugar pues me jode porque va a llegar unas fechas muy malas pero yo voy a intentar voy a intentar jugar en navidad estoy contigo ahí estoy contigo en navidad porque si mejora si es que me está me está rascando los ojos y es que me pican de la hostia la alergia que no me toma de la pastilla está el gattete por aquí danzando y estoy un poco un poco en tensión que lo sepáis pero pero bueno en fin y luego por terminar que esto si te mola no el bulón foreign dynasty conqueror of yandón el dlc este no sé si ha llegado a ver lazarín todavía no la verdad es que no he visto algún arma nueva y tal pero es verdad que volón se me desinfló echando hostias o sea nos lo acabamos muy rápido entre tres nos acabamos en como en 20 horas o algo así cuando yo no duraron los dos yo que sé para acabarnos lo normal 50 60 horas mínimo entonces bueno se nos ha desinflado rápidamente también es que ponerte de acuerdo para jugar online tres personas es muy jodido es muy jodido y como lo hicimos todo entero jugando en cooperativo yo el primer dlc me lo jugué un poquito en solitario pero pero no le ha dado más eso cuando sale salía ya está ya en lo suyo jugar ahí en cooperativo bueno es que ya que me ha acabado el juego entero en cooperativo para jugar solo pero bueno yo que sé a lo mejor le doy ahí un pequeño apretón citó miras 27 de septiembre la putada mira que tiene las armas de la isof p eso está guay en la movida que el otro dlc no nada lo empecé y no tengo ya medias con lo cual bueno en vez de jugar street fighter a lo mejor hago 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 bien en retomar esto y acabármelo entero mira que podrá consigue tu ejemplo lázaro madre mía rolón adipo lenda en asti madre mía y luego para terminar el este de xbox eugidin chronicles que hemos hablado ya alguna vez de él no sé qué decir yo bien pero tampoco se está retrasando en exceso para lo que parece ser que va a terminar siendo que un rpg bien pero vamos que tampoco no sé cómo decirlo iba a decir galleta pero a ti esto pues te la bufan fuertemente ha puesto claro diciendo a mí que ni déjame que estoy jugando con el cookie clicker déjame tranquilo aureal su date pues me interesaba bastante pero se están tomando su tiempo lo que dices tú que al final lo que está haciendo es que se desinfla el interés que había por él y mira que tiene buena pinta sí bueno pero tenía buena pinta la misma buena pinta que hace seis años cuando se anunció que ahora lo ves y dices está haciendo un wukong era no el puto mono ese que cuando salga va a estar más viejo eso que yo no yo creo que este va a aguantar mejor porque la mezcla está de sí hombre porque no hay vamos ya está ya es viejo el concepto ya es viejo bonito es vintage sí 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 correcto estoy viendo pintas monas no no si a ver pinta bien pero que tampoco yo que sé lo ves y dice joder que están saliendo ya juego como que no es lo mismo como si estás y estas cosas quizás que están a sube más el listón y cuando los optó es que los optó para comparar con este encuentro en cuestiones estético en estéticas y tal ojo es que le da unas cuantas vueltas al menos en mi opinión que por cierto topaz 2 también sale en game pass y esas cosas este tiene fecha han dicho ya afecta a sergio no saben los dos mil veinticuatro o sea abril 23 de abril del 2024 este va a salir va a salir en medio embutido en unos cuantos otros lanzamientos y va a pasar de saber es que para empezar este ya sale ya sale después de final fantasy 7 river es complicado lo digo por poner un ejemplo así de un género similar aunque no tiene no lo mismo pero bueno en fin que ya en fin que casi me da un señor que no sé lazari casi también un segundito chicos seguid con vuestras cosas madre mía que susto me ha dado coño casi se asustan hasta mis gatos coño en fin que bueno algo más que añadir al a la conferencia de xbox galleta tuvo flojita tuvo flojita para mi gusto para mis gustos y espera un poco más de sorpresa y alguna cosita una incluso fíjate yo llegué a sopesar la compra sala el anuncio de que compraban algo más pero no algo grande no hago tipo platino una base pero algo alguna cosita un poquito hasta los huevos y como encima entre a juicio tío yo ya pasó ya nos borramos pero de los videojuegos en general y dedicamos a la pesca pesca relajada vaya tela en fin aureal algo que añadir ya estaba así que fue una conferencia un poquito fue ahí a media mañana pasó desapercibida no no fue así una cosa con demasiado gancho la verdad yo lo que vi salió la sensación que tengo es un poco que lo hacen como por compromiso que me parece bien oye que ya que pues vamos a intentar y tal pero no y ya está sacamos estas cositas y fuera que por cierto a veces he sacado alguna a propósito lo digo por la gente que se está preocupando oye qué pasa de dragon's dogma y qué pasa con hotel barcelona y no sé qué que el hotel barcelona lo mostraron él en la prestación de xbox pues lo saca de aposta porque pues porque tiene yo creo que tienen bastante machicha parar yo creo que intentar hablar de lo más interesante de token y show más allá de la conferencia de xbox como por ejemplo yo creo que él no sé si estaremos de acuerdo todos damos dogma 2 para mí es el lo más lo más gordo que se enseñó para mí con diferencia en la conferencia y en mi opinión tiene un pintón de cojones de un juego que no como decirlo tiene su público pero yo creo que no terminó de enganchar en mi opinión como debería haber sido y este yo creo que yo le he visto un salto a todos los niveles bestial aureal pero sí yo creo que sí que es de esos juegos que luego ha tenido ha desarrollado un estatus de culto pero luego rescate un poco y eso no se ha traducido en una súper ventas pero bueno lo importante es cuando hacer la secuela y que es una ha subido el listón en todos los sentidos y que vamos que me repito como lajo pero lo de este motor no no tiene nombre es una cosa una versatilidad y eso sin ser tan poco aquí que este juego en concreto no va a ser una revolución técnica pero lo compensa de sobra con la chicha que va a tener a nivel de jugabilidad yo incluso desde el punto de vista técnico simplemente para ser el tipo de juego que es si se ve a ver que yo de lo de simple ahora que verlo no pero si se va a ver como como aparece en el tráiler y tal si fuera un juego lineal es como bueno no pero sin un mundo abierto se ve muy sólido como se ve los personajes ya no sólo a nivel ya no sólo a nivel gráfico sino por ejemplo las animaciones a las animaciones de personajes de enemigos o sea en ese aspecto sí que me parece que para ser un rpg de mundo abierto ostras es bastante increíble a mí el primero me gustó muchísimo jugaste jugaste al dakar raisen a la exactamente es que es la cosa yo no lo jugué de lanzamiento pero un colega me decía tío está muy bien lo único que lo comprobé el pero así que tenía un poco era que te obligaba mucho al backtracking a volver hacia atrás y después tirar para adelante entonces los viajes se te hacían un poco pesados porque había como mucho combate un poco de rellenar pero pero a mí yo que jugué a esa revisión con más contenido y demás a mí me encantó tío el sistema de combate me flipa esto de que puedas trepar en los bosses y demás me parece como te mola eso a mí me encanta me gusta encaramarse en el cuerpo de la gente pero no grites lázaro casi me quedo sordo tío llegamos a puertas que el como de mute al micro y se supone que automáticamente ajusta el volumen pues le ha costado el modo sanguijuela me gusta mucho y después eso hay que destacar que donde más funcionó fue en asia donde de hecho tuvo una entrega que era como un mmo o algo así que lo dice me suena y algo de eso hicieron sí y creo que no les fue mal del todo no sé por qué no salió en occidente no no tengo ni idea pero sí que tiene mucho más público en asia es una saga que allí funcionó mucho mejor y sí que tiene más más nicho pero pero vaya yo pues eso lo que tú decías el anuncio más gordo y este lo espero con muchas ganas también me hizo gracia por cierto lo voy a poner otra vez el tráiler sí por otra vez porque sólo con cuatro veces no me es suficiente por otra vez por el del toque game show carlos el nuevo a ver si me ese es el nuevo no no ese es el que sacaron pero el caso es que el el tráiler empieza con una con una carretita de madera y me parecía un guiño al skype bastante gracioso a ver es que era evidente eso no yo lo vi pero yo soy tan inocente que se va es que casualidad el medio y tal no se iba aparece el carro pero ya está o sea no estás hablando media ahora y esas cosas que por cierto mientras tanto lazarin habla un poco mientras porque es que qué pesado es yo estoy un poco ahí raro con este juego no sé qué pensar tío porque tiene buena pinta no y te echa un poco para atrás efectivamente no es demasiado bueno es que a ver yo te voy a ser pero a mí el rollo ese de reclutar a gente que juegue así por ti aleatoriamente y no tener un modo cooperativo me toca un poco los pies que quieres que te diga tío es que yo he disfrutado mucho con nio y con nio 2 tío y con bolón entonces se ha quedado ahí no coño no es otro tipo de juego joder es en el cabo bueno pues idéntico no es pero vamos a ver si tienes la posibilidad de reclutar a gente que lucha junto a ti porque no cojones hacerlo en cooperativo pero bueno que ya no sólo porque no tenga el cooperativo sino porque el sistema ese de reclutar a gente y tal los peones los peones te molan mucho no los peones en playstation 2 que esto salió en playstation 3 no salió esto a lo mejor eran originales tío pero a estas alturas mucha pereza toma y las otras es que me estoy imaginando aquí la reunión de directivos de casco hemos sacado esta secuela mirada para tener este despliegue técnico variada y aquí lazaro no es que los peones no sé es algo que no me atrae pero coño como el juego me parece de puta madre mía este veo también tiene cosas muy bonitas yo que sé tío yo que sé que no sé pues si pero si tiene pinta de que vaya a ser la hostia del pajarra pero bueno algo algo había que tener esa cara es el pajarra para que decir el grifo del agua el monomando el grifo monomando a mí las animaciones de los personajes parecen la hostia pero digo de verdad y los entornos o sea como como reaccionaba y el muro ese de piedra que saltan ahí los trozos y tal me parece que es infinitamente más sólido que el otro es que tiene nada que ver pero un poco de coraete y este es súper sólido está guay está guay ya estoy con ahora al menos que me sorprende del motor gráfico este de la gente de cap con fs es súper versátil es que les vale para todo lo usan para todo pero es que vale para todo tío es que me tiene un nivel may cry y verlo cosa como se mueve el día y me creo que hasta yo me estoy imaginando a esta gente que secretamente se ha montado una en real engine ahí por sus huevos japoneses y toreros y cada vez que se ha llevado en real engine en plan mira vamos a ver la hostia se miran en plan por lo que tenemos nosotros aquí esto es suyo pues para ellos ahí todo es la polla que les habrá costado pero pero es amortizado aunque sea ya dos mil millones es que esto de los motores gráficos y tal lo tenemos como muy reciente pero antes era bastante cada una cada compañero claro el arte gráfico propio sea motor gráfico diseñado exclusivamente para esto pero que tenía más de uno acuérdate que a la serie de más de uno correcto claro solo he visto un motor más versátil que es el fox engine que te mueve a solid snake y a los jugadores ortopédicos de fútbol sin ningún problema bueno con algún problema con muchos problemas que estás aquí machacando al filipedio es una cosa como venga oye como ponemos el diseño ponemos el diseño así del mapa que se vea mucho ponlo que se vea todo a tomar por culo venga hola estoy un poco con de carne y te o sea joder me estaba dando un poco de penilla cuando estaba dando de hostias a ella y al pobre animal cuando te mate cuatro veces seguida ya verá la pena que te da con el puto monster hunter que se lo está enseñando a mi chica digo mira han sacado esto tienes que matar monstruos y dice pero monstruos monos no da un poco de pena digo pues es verdad con algunos con alguno me pasó a mí con el segundo casi me dio una pena porque tengo que matar a pobre es un bicho este el síndrome de bruno que hombre una cosa es pero porque estás acostumbrado a otras cosas aurea nosotros somos poder lo que pasa es que bruno dice no lo voy a jugar los odio y se enfada hay personajes que dan penita que pasa bueno monster hunter world luego lo metías en una jaula bueno acabo de despedazar pero está aquí en la jaula está vivo está vivo no ha pasado nada bueno por lo menos da igual a ver que luego te haces luego le pues ya te digo me lo dice no sé cuántas veces seguidas y en la primera te da pena la segunda vez con los perros de con los perros de las tofas el primer perro te da pena cuando te han matado 17 veces los putos perros y te han delatado 20.000 veces los putos perros matas con toda la rabia de por culo a los perros que son unos cabrones además que dentro de todas las barbaridades que hacemos en videojuegos claro es como bueno acabo de arrancarle la cabeza a este señor con la columna vertebral pegada y la estoy enseñando al público ahí pero cuidado con los perros pues se me recuerda un fatality del mortal combat uno que es un fatality del mortal kombat evidentemente está que el seiferino diciendo que nos metemos con trico yo no yo le defiendo a muerte al animal lejos madre mía en fin más cositas otro de los anuncios importantes pero con otra connotación a menos en mi opinión como es hotel barcelona madre mía si yo prefiero dejarlo primero a ver lazarin que te pareces también es la mayor la mayor puta mierda he visto en muchos años esto es basura que esto es asqueroso de una tío que es que la polla de lecro sudagoichi no sé qué vete a tomar por culo esto es una mierda tío esto es una mierda esto es una mierda hace 10 años y es una mierda hace 15 hay una teoría muy buena que yo compro por la teoría de conspiración que dicen joder estos dos se han comprometido a hacer un juego juntos ya lo han anunciado y les ha pillado el toro ya porque se han dicho pues esto mismo no hacemos esta puta basura en dos días tengo tengo una beta en un cajón desde hace 16 años pero se ve la meta en playstation 2 yo creo que lo podemos sacar esto no se hace en dos tardes no pero entre sí eh hombre pero estás acostumbrado al vampire survival no te jode claro esto es una puta mierda o sea esto me repugna pero me repugna ver esto o sea me parece un insulto tío es que me cago en su puta madre es que no puedo verlo yo lo veía decía y perdiendo llevo 40 segundos de mi vida tío perdiéndolos pero realmente o sea no he perdido el tiempo de forma más flagrante mirando esta mierda tío que horror tronco que puto horror que más es hombre por lo menos qué ataque más lamentable tío es horroroso cuando leí hotel barcelona pensaba que iba a ir por otros derroteros pero no las animaciones también en las escenas ahí dándolo todo es que es que no hay motor de casco no también sí sí motor de casco de que asco no pero ya te digo que por lo menos sí que es cierto que la ambientación de barcelona sí que está conseguida que lamentable espacio a mí lo que más mejor es como prostituyen su nombre diciendo no no que estamos aquí mi coleguita y yo que tenemos cierto nombre dentro de la mierda que es el que por cierto tenemos un nombre pero también dentro de la ponzoña al menos en mi opinión y hemos hecho una auténtica ponzoña pero entre 12 como mola de coleguitas comprarlo ya como a la gente que lo ha visto sin audio pero cada vez que el personaje golpea dice chisplau chisplau eso le da un par de puntos madre mía que ese chiste está elaborado ese está bien es una maravilla más que juego sí yo que yo creo que se han puesto de acuerdo y han dicho empezamos a programar después del del de 20 chupitos venga y cada día venga seguimos venga va trinca trinca la botella de vodka que verás tú y hacer el juego y así les está quedando yo lo vi dijo hostia macho de sude y tal a ver qué tal y mal me la suda 51 efectivamente me la suda 51 menudo puto horror vaya puto inmundo tío correcto eso sí me ha gustado te ha gustado que no me ha quedado claro no es que no sé no sé explicar todavía lo que siento en fin el siguiente otro tráiler que este joder lo he dicho muchas veces mejor de mucho que no me mole sonic super stars que le daré otro tiento porque pinta joder pinta muy bien la verdad pero es que a mí lo de sonic en 2d ya he dicho que que me cuesta pero bueno en un principio bastante buena pinta no lazarin incluso a ti no a ti a mí sí pero a ver es que el primer show casi un poco guay fue con sonic manía este lógicamente evoluciona bastante el concepto pero me sigue pareciendo o sea como que ya en el salto esto es un poco super mario bros como era el 2d este no no los anteriores los nuevos claro esto es un poco otro nuevo super mario bros o sea ya hemos visto sonic manía evidentemente sonic manía era otro otro entorno era otro otro rollo pero es como yo no la mucho más que sonic manía está claro pero yo le veo un matiz y es que para mí sonic manía era muy algo decir muy sonic muy a toda hostia que a mí ya sabes que no no soy capaz de controlar esto y a mí esto me parece a ver a lo mejor es sensación de lo que se ha visto o sea la perspectiva del escenario te deja un poquito más ver por dónde tienes que ir y que no van todo el rato a toda hostia incluso plataformeos si no vamos es la sensación que tengo a lo mejor no tiene nada que ver con yo creo que eso sí no no eso eso está guay y yo creo que que va a molar y va a ser joder es que lo que siempre de lo que siempre hemos renegado los que no nos gustan especialmente los sonic es del descontrol ese y deba toda hostia no me entero de nada me como un ostión se me van los anillos me cago en todo y este parece que va a ser un poco más controlable y eso pues eso está bastante guay la verdad a ver entre la evolución hacia sonic 3d la evolución hacia esto me quedo con esto de puta cabeza vamos a poco me sorprende aurea ya si no yo coincido con vosotros pero me interesan más las fases estas normales que la de bonus la de bono me ha parecido una costra esperamos la mira de bono me da igual lo sé lo que veo tal me parece que tengo la pinta es decir que habría que ver el cooperativo por cierto a ver cómo se juega es que yo creo que precisamente por el tema cooperativo es que yo no veo que vaya que puedas que tengas que ir todo el rato a toda velocidad porque es que si no se te va de que decir se te va el scroll se te va de pantalla sería un poco coñazo no entiendo yo luego no sé es mi opinión galleta está muy callado a mí me parece precioso pero es que bueno es lo que habéis dicho a mí lo único que me falla es que no sea mario y sacan un parche o un mod en pc para poderlo jugar con mario con su entienda sé que no digo mario por su aspecto sino por lo que decíais de sus animaciones la sensación de que es un plataforma real y demás entonces me fliparía pero pero que ellos son y la verdad que no me entran tío esa trampa esa trampa que acabo de verde la pantalla te deja al límite derecho y se rompe el suelo hay si no saltas si no te lo sabes y saltas te matan vaya menuda sorpresa no lo han hecho nunca ni crash bandicoot ni su puta madre me pone que cojo crash bandicoot el ejemplo ojo cuidado claro pero es que lo mismo el límite del escenario para el límite del escenario y adivina si tienes que saltar o no si tienes los reflejos de el límite pues sí pero vayan de la miel no pero lo digo sé que suena muy lo digo medio por la coña de que si fuera mario pero es que de verdad joder son y no nunca me ha molado demasiado siento el género plataforma uno de los que más me explicaban de pequeño bueno si es que la vida me pasa pero porque no está acostumbrado y ya está pero bueno siguiente este sí este le metió por ti el azar y me gays rushing beat x es decir rival rival que te parece madre mía y una pintones me pones esto digo lo que me molaba un racing beat sura me metido ahora estiva esto me lo sacaba 20.000 millones de veces digo chaval como lo voy a flipar en las elecciones de double dragon de 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 del stage of rage todo bien las tortugas ninja digo pues ya está tío si es que lo tienes tienes hecho tienes ahí las los ejemplos y mira esta puta mierda inmunda y si no es que no tiene buena pinta es que tiene todo el espíritu de la sección de gameplays es que es la peor puta bien o sea es que no me jodas tío es que menuda putísima mierda tío o sea que me quedé ya me estaba el dragón daba el dragón con las mecánicas que tiene de los créditos no sé que de los dos personajes arriesgaba mucho y bueno vale si después de jugar las tortugas ninja cualquier juego de estos pues te parece malo pero bueno dices venga me acostumbro al ritmo que tiene que fue muy pausado que no sé qué pero esto esto qué coño es tío parece parece un juego de los de play 1 aquellos que eran pre renderizados que estaba de moda que estaba de moda la mierda pre renderizada y todo era igual pues es el es lo mismo que me parece pero genera un tiempo real ultra genérico o sea mega genérico pero es una cosa y es puta mierda es puta mierda es horroroso tío correcto me gustaría escuchar las cancenas pero como tampoco van a ser de yaleco fue que muy buena que buena sonora tenía la sala entera y muy de yaleco pues muy reconoce hay gente que le parecía mierda ya le conmigo a mí me tenía cosas muy guays y estaba claro que el primer rushing beat pues era lo que era pero los demás molan mucho tiene cosas muy guays por cierto era trilogía luego sacaron algo más por el que estaba rushing beat rushing beat run rushing beat sura que además aquí en occidente le cambiaron el nombre todo el rato sacaron y se llama de otra forma que era el rival tar el primero si no me acuerdo nada vamos a ir mirando mientras igual esperamos que telita en galleta algo que decir a esto yo cuando veo juegos de esto ya no sé si son una mierda son buenos sabes como digo lo mismo lo mismo es que esto lo mismo está bien realmente realmente es racing beat racing beat run que salió el mismo año ojo que era el bros y el último el bros correcto correcto claro o sea racing beat y racing beat run o sea rival tarfi brawl brothers que una diferencia de calidad extrema salió en el mismo año en japón correcto pero antes era acojonante tío ya ya es muy fuerte y racing beat sura que es el que llamaron the peace keepers que es una coña ese para mí es el mejor salió en el 93 sí sí ese es muy bueno es un beat em up cojonudo es mejor y de una banda sonora al primero en la cama o sea malo era me pero al primer un poco pero bueno pero bueno sí correcto que preguntado aureal te preguntado yo coincido con lazaro me ha parecido un mierda lo es horroroso es horroroso de mucho cuidado no en fin siguiente ya que estoy contigo aureal snow bros wonderland que te parece es que es que te digo que estos trailers las tenías que haber guardado para la sección de gameplays qué calidad esto es una aberración de la naturaleza sólo se puede definir así está bien el bomber más 64 2 la verdad que no les ha quedado mal si no te gusta el detalle de la de la bufandita que le da el toque aquí de mugre que le falta yo es que no sé no sé por qué conceden estas licencias a gente indocumentada pero bueno estoy haciendo cosplay de hecho de verdad tiene un correcto del lagarto el lagarto que se ha puesto a follar al suelo cuando se ha quedado ahí su jean games es que madre mía tío ya yo es que no sé no sé lo que lo que les pasa por la cabeza a la gente yo digo es que es que tengo que meter esta auténtica basura y lo que él está viendo ahora que es un guiño al original porque para sí es una basura esto infecta infame pero es que encima cuando quieren dar guiños hay al original es para decir no pero pedazo de cabrones que estáis haciendo con la licencia en fin basura que estás callado de galleta di algo de esta mierda tío ha hecho gracia que estáis haciendo con la licencia como respetado el legado en su día tuvieron su gracia los monigotes ojo les no bros en su día en mi barrio tuvo 34 meses que era dios eso si tío cuidado ya está ya está ya está tuvo su momento tío tuvo su momento sí bueno como street fighter 2 también tú ahí su momentillo street fighter 2 se ve que por lo que sea entró un poco más por lo que sea hombre ya pero todo el mundo juega no bros tronco otra cosa es que no hayan aprovechado ya han sacado más el fin siguiente ya en plan revival ni el primo del desarrollador yo sí tiene el world record speed run del primero pero el siguiente este que es el último que cerramos el tema del tgs token show este es dedicado a martínez trackstone extreme que ojo cuidado para la basura que esto lo vendido bien lo dejo para final porque estáis caca tal y luego ojo esté bien no si estuviera marco yo creo que me apoyaría bastante muy bien no con la calavera y al final lazarín ahí dándolo todo joder por lo menos se mueve bien y esas cosas pónico hombre sí a ver lo que pasa que el rollo de del apaisado al género no le hace mucha justicia si no hay que tiene a ver en mi opinión los ayude más lo noto es en la capacidad de respuesta porque claro cuando parece que es una tontería pero cuando lo juegas así al revés poder pues está más lejos en general los tienes un poco más de reacción con las balas sobre todo los bales de jet pero es a lo mejor es una mierda mía que no tiene nada que ver con la realidad pero este por lo menos tiene pinta bastante decente con él no otra o no tampoco lazarín yo creo que sí hombre que va a ser de los a ver es que después de ver el esnubros este pues esto es una maravilla está bastante está bastante chulo bastante chulo es un poco bullet hell esto vamos a subir bastante pero pero bueno como suelta hay la calaverita hay un momento que es la gracia de la saga sí 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 hombre esto va a molar está molar hombre de disparo dirigido que eso siempre agradecido para eso es una maravilla siempre del esquivate y se va a que vayan a las olas porque bastante tengo con las balitas pero bueno tú entiendes algo de lo que estás viendo galleta esto es espiléptico pero mal espiléptico bien esto ya no sé las balas que son del enemigo las que son tuyas después dice no es que esto no es vertical y ya posiblemente por eso no me interese por el formato va a ser el formato formato ahí está ahí si es que hay ciertos géneros que yo pues no controlo ni la millonésima parte que vosotros entonces prefiero y vas a decir crees que vas a decir y me la suda bastante pero eso te lo has ahorrado pero hombre esto es mucho mejor que el snow bro que el megabytes son ese raro aureala tiene te pregunto porque yo sé que los chutes no trabaja ese género hasta pregunto hasta bajada alguno diferente tipo star wing star fox esas cosas son y tan siquiera curiosidad y pero no puede ser un poco jodido de la grande pero bueno pues hoy hasta aquí el toque del show y ahora vamos con los gameplays gloriosos sí sí para más glorioso de verdad como por ejemplo como estoy quedando un poquito sin voz un juego un juegazo como es como es exit bail que es una auténtica que es una auténtica maravilla por así por así decirlo no sabría ni calificar de ni de lo que va sinceramente aureal que este es un poco tu género con ojo pues yo es que de estos juegos de terror que dice bueno voy a darle una oportunidad aberta y me meten un combate por turnos con un poco de terror es que vamos del tarot de carne de rebaja de steam de toma por 0 25 a ver si lo quieres pillar y ahora si te lo piensas pues es que están mal hechas hasta las estatuas lazarit que te parece esto repugnante y la auténtica puta mierda asquerosa el horror viene es que dejo es que además no sabe ni de qué bueno para de lo que va rapidito galleta que te parece esto es decir que no es el peor juego de todo prototipo de terror que nos ha puesto aquí ni el peor y el peor de los tres ojo cuidado bueno a ver ellos pero pero nada es que esto no hay por dónde cogerlo aparte pues las cartas del tarot me da un poquito de respeto de repente por el turno que miedo te salto el turno madre mía en fin tiene más que es el 1 siguiente super es que no sé cómo se llama super adventure gen que no sabía dónde iba lo de la mano llevo me encanta que lo hayas cogido sergio porque no lo habíamos hablado nunca de hecho lo hablamos nunca hablamos yo llevo más de un año siguiendo al creador de este juego ya sabéis que lo más disto es que me pega y de hecho tendrás hasta orden de alejamiento y demás ya sabéis que me gusta el tema de las animación de las manitas no sé qué tengo con eso tío algún día lo descubriré en alguna sesión de psicoanalista por mi vida que tuve un trauma de pequeño pero este desde el principio me ha molado me ha hecho muchísimas gracias y es día uno para mí total el rollo de juegos que se controlan medio mal y que tengan puzlecito mira 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 los pies esos son los malos que te pega una pata y te echan fuera del escenario a mí me encanta cuando las guías hacían mal las manos mi journey y todo esto no corren el río pues los colores inteligentemente y como juego de manitas como te digo el más prometedor probablemente junto a la secuela de go vaya tela aureal repulsivo no puede ser otra cosa a mí me da muchísimo a mí me da asco sinceramente todo en general los pies las manos y tal me parece un juego desagradable en grado no es lo peor que se ha visto en haddock en pero está en top top 10 por ahí andaría a menos en mi opinión nazarín a mí me mola tío a mí me parece muy divertido me parece súper original y me parece bastante currado el hecho de cómo está animado cuando llegas un objeto cómo se va moviendo me parece bastante guay qué quieres que te diga me parece es un poco repugnante pues un poco arácnido el rollo correcto pero pero yo creo que está bastante guay o sea si hubieran si hubieran tenido la licencia de la familia adams pero pero me parece bastante bastante original y bastante guay no sé está ya disponible que conste ya disponible de hecho te lo aprovecho y mira disponible ahora así que por eso la semana que viene os digo qué tal maravilla así de claro maravilloso lo que te digo el creador se va bien no sé que pero le seguía de cerca el juego no pues para mí ya no sabía que ya que ya ha salido entonces de verdad que sigo desde hace meses al tío y no si te creo que estás a la última la verdad que me he despistado bastante estoy ahora mismo como el que está en la clase en la fila de atrás no sé si lo habéis notado el tokyo game show no la verdad que no estaba focus focus en fin siguiente ya último everywhere juego que tampoco sabría decir muy bien ni de que pone de que va a ciencia cierta para que vamos a para que vamos a engañar la star y para que digo la star in galleta que es esto es un dreams para pc es el típico juego de juegos el juego que es un motor gráfico simplificado en cubierto para que la gente cree contenido que seguramente ni será tan simple como minecraft lo cual animó a miles de personas a crear cosas ni será tan complejo y profundo como el de dreams lo cual hizo que aunque en menos cantidad se hicieran cosas brutales y esto yo creo que se va a quedar medio camino y que lo va a jugar pues lo va a jugar a torette porque me han dicho que es muy friki de este género particular y nadie más simplemente el sol a mí estos juegos me producen un asco bastante intenso para que no vamos a engañar aureal yo es que esta gente ya les puse la cruz desde que se supo que cuando lo anunciaron que hacían data mining y quería hacer el blog chain y todo esto y hombre para rellenar la ecuación no me tengo blogs que ya no son 10 del todo vaya vaya joya pues esto es uno de los de rockstar no es uno de los pavos que se que se pide de rockstar que lo lo está haciendo y le va bien para ver tiene un tufazo a fortnite esto es un tufazo o sea yo creo que esto lo sacan ahora y hace hace como seis meses o algo así sacarlo del fortnite editor este esto básicamente de esos personajes tío pero así un poco original cabrón que es el puto fortnite o sea pues total es que de hecho todo lo que veo aquí se puede hacer en el editor de fortnite claro o sea es que han han sacado el editor de fortnite con otro nombre de puta madre muy bien cuánto tiempo has estado trabajando en esto así que nada o sea me me jode porque bueno yo que sé es un concepto es un concepto que mola pero yo creo que a estas alturas ya es como que no que no tiene gracia pero bueno me parece yo no sé cómo a veces se animan a sacar cosas y sobre todo la gente que los edita de la compañía yo no sé lo deben hacer debe ser auténticos cracks en las presentaciones y magos de la no sé sí sí de las slides de powerpoint no pero el powerpoint lo bordan madre madre mía en fin pues ahí hasta aquí hasta aquí la actualidad hoy vamos fenomenal de hora nos podemos hasta incluso explayar con como saltan como saltan que vamos con el top no mejores y peores clones de juegos vamos a hacer un 55 top 5 bien top 5 ponzoña como siempre vamos a empezar por el top 5 bien y como siempre voy a dejar abre al para el final para que haya algo de criterio y me da igual lazarin galleta empezado uno de los dos que me da exactamente mira el que menos tenga tú cuántos tienes lazarin pues he puesto 5 al final pues empieza tú pues tú tienes alguno más no galleta pues a la dale lazarin venga va a ver espérate que el primero cuando pero tengo de sobra hay algunos que están los simbólicos como son como muy ya empieza el disclaimers es el disclaimers simbólicos y si a lo mejor no se ciñe mucho a lo que hay si hay si el primer vídeo que esté no lo tengo y se lo pasó a porque porque no porque lo voy a decir y no va a saber ni cómo se escribe entonces se lo pasó a ver espérate espérate que lo tengo ahí está dando es un cebo para acá para captar ahí la atención del público hombre a ver es una es una gilipollez y es muy poco original pero creo que a ver venga que ya lo tengo aquí y está ahí está ahí venga a ver tumble pop tumble no sé si hemos hablado de snow bros ha hablado de tiquitita cara a ver que te pongo el vídeo pues yo creo que el género o el tipo de juego lo inventó taito con puzzle bobel o puede ser al menos uno de los más originales y de los primeros pero luego hay cositas como esta o como snow bros que yo creo que era incluso mejor que era un clon básicamente un poco más elaborado evidentemente pero que seguía un poco el mismo el mismo rollo y que era bastante guay la verdad babel bobel he dicho puzzle bobel verdad pero bueno da igual ha dicho el de los trabajos y para ver a ver a babel bobel babel bobel era muy puto y era bastante primigenio comparado con esto pero aún así yo creo que había uno a babel bobel yo creo que se inspiraba a su vez en otro es que puede ser acuerdo pero porque para que entonces es que había auténticas maravillas en msx en ordenadores así de la época había conceptos de juego que luego explotaron otros y se quedaron con el nombre sí pero luego de alguno pero aún no lo sé con vuestras pronunciaciones yo he dicho buble de toda mi vida no pasa nada bien sub cero y no sub cero como has dicho bueno pues sub cero yo depende siempre sin embargo yo digo digo f cero o sea no es un poco como me da eh tampoco fin f cero f cero f cero venga va este muy bien eh has empezado la salida bien muy bien bien no muy bien en mi opinión muy bien mira yo me retiro ya lo dejo aquí solo puedes ir hacia abajo eso también te lo digo si no no está claro está claro pues ir para abajo lo siguiente lo siguiente como soy una persona que odia bueno que odia profundamente no que 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 le parece una puta mierda pokemon pues cosas como yo que hay watch para mí fueron un soplo de aire fresco y una cosa bastante original y divertida cuando realmente es un clon descarado de de pokemon me dirás que te pasa esto no has tocado ni la caja cabrón de que de pokemon pues un poco lo mismo ah como que no pero si he jugado si me jugué medio juego tío por lo menos hombre pero es el rollo ese de estar en el pueblo de cazar gichas no sé que ya está otra vez con él te ha quitado el top reversible eso está está bien eso está bien qué problema me gusta mucho estoy con él yo estoy con él que esté que esté un clon de puta madre tanto tanto el juego como la serie entonces cuál es dónde dónde está el cachondeo que me he perdido en mi opinión en el cachondeo hasta a ti no te gusta porque me te gusta esto es para de hostias pero hasta mañana pero bueno pero esto es mira ese favor real me enfado yo también me voy no pero no eres el único el azar o yo conozco mucha gente que no le entra pokemon y que estás así que a mí este a mí yo que hay watch me pareció bastante más simpática y más divertida tío más no sé me gustó más ya está esto es una cosa así que vamos a hacer y como se quita las zapatillas automáticamente se las pone una si no 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 es capaz de ponerse la la gente lo siento pero son mis cositas muy bien welcome de a los yokai qué calidad para niños de siete años estamos creo que estaba muy bien que dices pero si estaba agua el juego que para los de los 1 de 10 creo que anda ya que no me hagas hablar no me hagas hablar de cosas en fin pega va vamos a por el siguiente pero esto no es una canción cabrón a ver esto es un esto es un vídeo de alguien jugando agrupe it a rock band básicamente si tengo para mí me hace ilusión poner un vídeo de alguien jugando con una batería una roland yo creo que es una roland un arte de 20 o yo no sé qué es bueno en fin que quita el giro ya copiaba a guitar freaks y un poquito el giro de tuerca la batería que evidentemente me gusta bastante y luego guitar fix tuvo que copiar a rock band etcétera etcétera yo creo que harmonix trabaja bastante mejor que los que pillaron luego guitar giro y le dieron la vuelta no sé qué para mí sí 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 así que me quedo con rock band y lo que lo que hicieron de ahí en adelante aunque aunque el género muriese porque tenía que morir porque tenía los días contados correcto pero creo que era la mejor invitación de pues eso de guitar freaks de dram manía de keyboard manía y de todo lo demás porque tenías teclados tenía batería y guitarra abajo y dos coros y bueno era una cosa bastante ahora ya esto no juega nadie pero correcto muy bien pero ahí bien tirado en mi lista de monos lo tenía no sólo para mí depende del juego también porque ya te tira más un repertorio u otro pero creo que vino bien para eso para que hubiese un pique entre dos juegos y que quisieran mejorar los periféricos quisieran sacar repertorios de música más chulos con temas más míticos y demás ya que nos vino bien a todos la colección messi cristiano eran los messi cristianos será un poco en un poco eso la colección que había de packs de canciones de canciones sueltas en las tiendas digitales era totalmente absurdo en algún sitio tiene que haber una lista unos precios de lo que era realmente todo el pan completo con todas las canciones que debe ser acojonante pues yo disfruté del guitar hero como un cerdo pero vamos le pegamos le pegamos fuertes y que pegó muy fuerte en aquel día era una cosa mucho pero claro había gente como yo que se había jugado ya el guitar freaks el guitar freaks de conmix entrar manía y su puta madre me había jugado ya todo lo que había sacado con a mí bit manía todo lo pit manía y tal bien te están poniendo muchas medallas no lo que pasa que no te entra te va a pesar lo que pasa que la gente estoy hablando de que la gente pensaba que el género lo había inventado guitar hero cuando se subió al carro de guitar freaks y bitmania y tal lo que pasa que lo hizo con licencias oficiales de canciones muy famosas que lo de que conami era incapaz de ver que eran versiones al fin y al cabo en fin vamos a vamos allá con neo y neo 2 que son los mejores clones y no le pones en el 1 este es el 2 personalmente si esto es el 2 ya verás el 1 chaval ya verás el 1 para mí pues evidentemente aunque no sean sounds like 100% pero creo que son el género o lo más parecido que hay es lo más divertido que para que lo voy a pinchar yo carlos pero no terminas de ponerlo por eso estaba viendo yo digo mira que bien está ahí en pequeñito así que nada neo y neo 2 esto es una maravilla loquísima y para mí mucho más divertido mucho más justo que cualquiera de los solos muy bien hombre cual por cierto en uno o el 2 que nunca me acordé el 2 el 2 yo creo que si lo disfrutó más vale vale curiosidad el 1 me dejé ahí dlc sí y cositas no sé pasa que volver ahora al 1 además había un escalón desde el yo creo que el segundo dlc o algo así hacia hacia el final que la dificultad era un horror o sea que había que farmear mucho nivel para hacer algo y luego está lo del abismo y no sé qué una 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 puta mierda que hay como 30 niveles del abismo y tal que era que era muy muy jodido eso no llegué a hacer nada creo que jugué un par de niveles en el 1 y nada más era bastante complicado pero bueno bueno muy bien y el número 1 hay apuestas en el chate a ver el chat en fin bueno va el número 1 chavales porque porque si queda así porque hay que meterlo porque hay que meterlo chavales watchdogs 2 el mejor clon de gta que existe a bien tirado también es que hay muchos clones de gta hay muchos muy parecidos por encima de mí te gusta más este niño incluso menos que me guste más que mío pero pero entonces porque no a mí los gta me la sudan infinito porque me aburro soberanamente y este juego no acabé de principio a fin como un cabrón bueno es que me lo acaba de preguntar sergio y entonces se queda ser yo así como que haría acontecido y dices que es clon del gta y por ahí a que no lo habías visto de primera claro que dice pero que de qué es esto de un clon del de un pinball que no había visto el clon no no lo había visto apenas me ha pillado de mi sorpresa en fin pues eso que me parece personalmente pues mucho mejor y con un ritmo no sé más divertido que gta me ha gustado más siempre que gta 5 o sea que es que gta 5 lo dejé aparcado porque y este no así que ya estaría compro 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 bastante bien muy bien muy sólido muchas gracias me parece bien a ver galleta dale si queremos yo no no voy yo mismo y así no me los quita pues top 5 a ver si pasa body rock te está haciendo la pelota desde hace un tiempo bueno un poco ahí me dice que el primero es mejor watchdogs no te lo decía de mío creo en serio da igual yo llego súper tarde al chat me la suda pues entonces sí bueno no lo sé no veas cómo era de bueno da igual da igual adelante con las cosas top 5 dantes inferno como que bueno de buenos clones ya empezamos con el clon reversible ya de primeras ya las cartas a mí me encantaba el lores la divina comédita que me lo leí y yo también me da igual el personaje o sea que le citó la progresión que tiene a lo largo del juego ya no sólo narrativamente sino en combate combate me parecía la polla y creo que lo que me fallaba a jugar es que obviamente su competidor es god of war que anda casi vaya efecto en serio pero tío esto esto merecía ser una saga yo yo por lo menos pienso así sin ser como digo perfecto me parece un club un clon de notable alto la verdad madre mía el sistema de combate de este juego era me parece que hasta incluso los días lo reconocían en el dejo en juego ya te la hemos sacado en fin eso sí es que sí como dicen aquí éste sí continúa el tuyo que tengo aquí top 4 un clon de los cuentos del pato o dacteis qué gracioso cómo se notan las que llevo preparadas son las mejores pero más del mundo qué asco este este juegazo indica si de verdad si no lo habéis jugado en una oportunidad porque aunque bueno pues parezca un juego de ocho vi que habéis jugado mil millones de veces está súper bien tío está súper súper bien y sabe muy bien recoger aquellas cosas buenas que se han hecho en los últimos 30 años en los videojuegos la referencia más clara a dacteis era el ataque este de salto con la palita hacia abajo tiene tiene muchas cosas de muchos juegos total bueno también de megaman coge mucho de megaman y demás eso te iba a decir este como clon incluso castelvania me gustaría saber de que no sé de cuál bebé más porque si dacteis lo de los saltos con el tap pero vamos es un juegazo para ser un indie de hornada antigua lo he mirado antes vendió más de tres millones de copias lo cual también está muy bien y bueno y se ganó el mérito de estar en más pros y de tener su amigo que es algo raro en nintendo no digo que eso lo convierta en un buen juego pero joder que mira lo que tengo aquí yo no lo tengo y lo quiero lo quieres es tuyo cuando quieras te lo doy oh mira el tío ya está esta cosa que seguiste aquí no la creas si lo quieres yo te lo doy está un poco tiene un poquito de polvo y su caja no la tengo pero si tú lo quieres yo te lo doy o sea si este pasa pasa el corte de milagro de clon es super clon y si preguntas a los creadores es lo que te digo como que se basaron ellos sobre todo hablan de ductile y de megaman pero bueno seguramente habrá por eso no me queda nada claro no lo acepto del todo fíjate bueno da igual pero el juego es la hostia el juego es muy bueno yo de los pocos juegos que me he terminado en la vida es bastante exigente y muy divertido y muy la hostia y estoy deseando que salga el siguiente que tiene que quedar poco en teoría bueno llevan con el poco unos cuantos años si bueno llevan años pero bueno en fin ya está el vinagre ahí metiendo cizaña que si el top mío no sé qué está de tranquilo vinagre que todo lleva cuidado ojo cuidado el splinter pensé en él y dije y no de las tortugas ninjas y la salín el splinter ese se le ha olvidado al azar o fijo no lo he pensado pero que más que metal guía no me gusta y tampoco es metal guía es que no sé tío no sabía cómo enfocarlo yo no le gusta ya el splinter el splinter lo que sí que me encanta pero no lo considero un clon de bueno al 100% no sé al 100% no pero al 90% no es menos joder no no lo he pensado pero no lo he considerado la referencia de sigilo pues era un exclusivo de sony y microsoft con su primera equipo pues salió con esto que técnicamente en su día aunque lo veis aquí a 120p seguramente de resolución acojonaba fijaos en la iluminación dinámica tenía cosas muy guays tenía cosas muy guays técnicamente pero es increíble a mí de todas maneras y aunque jugué varios de esta saga siempre me ha gustado más metal guiar pero sí que me parece un clon con mayúsculas yo en los que me gustan pongo clones quiero decir que no son copias literales porque todavía no me parecería un buen clon me parece un buen clon porque ha copiado pero haciendo cosas de su cosecha o sea eso es verdad incluso Shove at Night que copia 200.000 a la vez y no sé ni dónde ponerlo pero lo meto aquí y ya está me parece pues mira te voy a quitar uno abrí el pico el puesto número 2 Diddy Call Racing vamos ¿eh Sergio? no me la has quitado de hecho mi disclaimer ahora digo mi disclaimer continúo pues juego que aunque me duela reconocerlo probablemente mejoraba en todo al que intentaba copiar al que copiaba que era Mario Kart menos menos el menos el modo a cuatro jugadores que era mejor el de Mario Kart con diferencia eso es verdad eso es cierto pero este bueno pues eso la variedad de vehículos el tema del modo historia que era una pasada con voces que los voces eran súper chulos o sea era increíble o sea la época la época dorada de Rare Red como diréis vosotros pues eso que no fallaban y no hacían un juego malo y a mí con este me conquistaron sí de hecho joder ahora se ve así y tal pero yo recuerdo técnicamente su día era una cosa ahí sí que daba sopa con notas a Mario Kart pero por todas partes por ejemplo en Mario Kart 64 creo recordar que los personajes son sprites 2D son sprites y en este eran personajes 3D sí pero es que aparte de eso es que gráficamente es como Baño Kazui y Mario 64 es que era también es cierto que era posterior luego tampoco es justo pero joder es que técnicamente su día se me va encima de casi cualquier cosa pero bueno y tengo uno que es que en fin ahora el top 1 es el siguiente sí 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 voy volando a tope me he saltado uno a ver un, dos, tres, cuatro no sí sí este es el uno este es el uno tengo varios tengo varios ahí colocados pero bueno como algunos muy evidentes y puede que lo hayáis cojado vosotros bueno este también es súper evidente después de hacer la castaña de Crash Bandicoot se redimieron Uncharted Uncharted no sé qué de Drake se llamaba el primero para mí el tesoro la mierda de Drake es que no me acuerdo de su último Drake Fortune eso la fortuna de Drake para mí pues eso era un Tomb Raider un juego de aventura arqueológica y demás en la que por fin el personaje no había que hacer un máster en Wisconsin para saber manejarlo y era divertido cuidado que es algo que también en los juegos se valora mucho obviamente después del primero bueno ya todos lo conocemos pegar un salto de calidad brutal siendo su secuela probablemente el mejor de la saga sino el cuarto ahí hay un poco de controversia pero es eso escoger una fórmula que ya copiaba Tomb Raider tipo Indiana Jones pero llevarla al extremo actualizarla tanto es así que después fue Tomb Raider la que copió la fórmula de Uncharted con su reboot que bueno que aún teniendo cosas que a mí me molan mucho como las tumbas y tiene puzzles más interesantes que Uncharted pues no consiguieron esta experiencia cinemática en la que ocurre de todo y todo explota y todo salta que es lo que le gusta al fan de Uncharted y ya está me parece bien yo aquí matizo o sea que hayas cogido el 1 me parece arriesgado a mí el 1 me gusta le defendí pero era un poco divertido divertido el 1 y flotaba flotaba si mueves el Justice poquito a mí me hacía gracia eso que los pies hacían pero bueno que es el primero me parece mentira que ahora estemos metiéndonos con Uncharted no me jodáis tío espera espera ojo la saga me gusta mucho pero coño el primero estaba muy bien para cuando salió tío no me jodas el primero me gustó que no me jodáis tío pero además se metieron yo le defendía si hay mucha gente que no le gusta nada al primero a mí me gustó pero es que el 2 para mí es extraño luz del primero pero por lo tanto es la luz extraño luz el 2 para mí es el bueno real para mí el primero es un juego notable pero raspado y el segundo es un sobresaliente pero por todas partes en mi opinión eso por un lado y luego por otro lo que has dicho de que Tomb Raider copia y tal es cierto pero en mi opinión se han copiado se han ido copiando se copian mutuamente lo cual yo creo que han enriquecido a las dos sagas pero he de decir que lo que has dicho que no ha llegado Tomb Raider al nivel de no sé si lo has dicho al nivel simplemente peliculero de juego Sony por así decirlo pero para mí el reboot de Tomb Raider para mí es mejor es mejor juego todavía no, a mí me parece hay cosas que me gustan más de 1 y cosas que me gustan más de 1 a mí también es que el primer Uncharted se copió de Tomb Raider y el reboot de Tomb Raider se copió de Uncharted correcto pero el reboot apoyándose uno en otro eso es a mí me parece bien pero lo que quiero decir es que para mí el reboot de Tomb Raider está al nivel de Uncharted 2 pero tío hay una cosa teniendo en cuenta digo que sea lo más importante del juego pero por ejemplo a mí los puzzles me gustan más los de Tomb Raider o sea las tumbas me parece que están por encima de casi cualquier puzzle de la saga de Uncharted pero tío narrativamente la historia el ritmo de los juegos tío en ese aspecto creo que sí que hay muchísima diferencia que ahí ya entran también gustos personales porque hay gente que le gustan los juegos más abiertos y menos cinemáticos pero ostras tío es que Uncharted es mucho Uncharted es lo típico que creo que a veces porque es una fórmula te puede encajar más o menos pero creo que ya lo infravaloramos tío como que la damos por hecho pero no creo que nadie la haya replicado a ese nivel lo que pasa es que ahí es donde yo quizá los últimos God of War ese nivel de narrativa y de visual de cinemático pero lo que yo matizo lo que quiero matizar es que de un tiempo a esta parte para mí me parecen claramente diferentes Tomb Raider de Uncharted ahora mismo claramente desde el reboot de Tomb Raider por ejemplo desde el reboot de Tomb Raider el sistema de combate para mí se mira encima desde el de Uncharted por todas partes para mí es mucho mejor ahora a nivel de de espectáculo y demás pues Uncharted es mejor de hecho a mí Uncharted es una saga que me gusta mucho el Shadow of the Tomb Raider es Durete coño y Uncharted 3 a mí me parece una puta basura de juego te lo digo así de claro ya que nos ponemos a mí a mí no me gustó nada ¿cuál? el apuntado del 3 me parece malísimo y el de Vita es una auténtica escoria pero vamos el juego en general es puta mierda claro esperamos que a mí las dos sagas me gustan muchísimo de hecho es de mis géneros favoritos me gustan mucho los dos de hecho hay mucha gente que se mete con Uncharted precisamente porque es para los meteoritos y pues es lo que pretende y qué problema hay claro pero eso tiene su fórmula y joder es una fórmula que han refinado y que que es la polla pero bueno oye que para gustos para gustos los colores bastante bien un poco con pinzas ciertas cosas pero calidad bien como regular pero bueno pero normal pero bueno normal bien normal regular tú cállate laza que has estado bien si si ¿eh? ¿has visto? hombre chaval deja de peinarte porque me ponen los pelos ahí de me acabo de levantar da igual muy bien a ver mi disclaimer rápido o sea yo he intentado alejarme de lo de lo obvio por así decirlo sobre todo teniendo en cuenta mi perfil de jugador pues claro si no es decir no va a haber banjo katsui o sea lo evidente que pondría en condición normal de ir con racing y tal no va a estar vamos como sabía como sabía que le iba a colar a ver que te lo ha quitado Sergio no no pero es tienes ahí en la lista 80 y te da igual tengo mil la verdad es que tengo mil pero bueno en fin a ver primero mención porque lo tengo que mencionar no porque este es ultra mega gusto personal y es el más raro que tengo que además no sé si lo conocéis pero bueno un juego que se llama DEX que es un es un Deus Ex pero en 2D y lo porque lo quiero resaltar porque en Metacritic y en estos sitios no le convenció mucho a la gente y a mí me pareció a mí me parece que es un juego buenísimo pero también es cierto que teniendo en cuenta mi perfil de jugador me encanta Cyberpunk y tal a mí el DEX este me pareció la polla me pareció buenísimo que es un clon en 2D que además tiene esa gracia de un Deus Ex mucho más limitado mucho más corto y es otra cosa pero a mí me encanta a mí este juego me encantó me gusta muchísimo o sea me parece que está muy bien tirado muy bien diseñado pero como clon bueno pasa el corte para ti de hecho espera espera y que se ojo a ver que se llama DEX vamos a ver y bueno pero esa es tu prueba irrefutable esa es curado empieza por D acaba por X yo creo que está fuera de coño yo creo que está hecha puesta en mi opinión sí sí claro que está hecha puesta pero el juego no tiene nada que ver en las mecánicas del juego en la vista utilizada en el desarrollo en muchísimas cosas ¿tú qué opinas? que es Cyberpunk y todo eso sí ya lo de lo de Deus Ex es un poquito que sí pues eso me parece más al juego Cyberpunk que es el Super Nintendo que me gustaba a mí que a Deus Ex este es un este es un clon de Deus está muy guay este juego un clonazo un clonazo primera persona si si va en fin no se puede discutir con esta gente pero este este no es canónico porque no es no participa o sea es una es un outsider vale está 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 fuera ahora ahora es canónico ahora viene lo bueno si este a ver le tengo que meter Rayman Legends o Rayman All Legends que me da lo mismo un clon clarísimo de Donkey Kong Country clarísimo total que me parece que es de lo mejor que se ha hecho en plataformas 2D para mí le da mil vueltas a New Super Mario Bros de hecho lo digo claramente joder os reís o sea nos parece un clon de Donkey Kong Country cristalino no del propio Rayman en serio pues si hasta los secretos como están puestos son iguales el desarrollo de niveles es exactamente igual a ver por qué porque tienes lo de que tenías como los barriles había niveles que tenías que ir impulsándote y tal no coño y todo como estaban los secretos era exactamente igual o sea la forma de jugar es un Donkey Kong Country pero de manual sinceramente me parece muy muy la comprensión de Lázaro la cara que puede de yo es que no a ver no quiero no sirve de nada discutir esto porque no sirve de nada intentar hacerle no sé intentar llevarle la contraria a Sergio es una tarea en serio imposible no veis esto es complicado tío me imagino que hay influencia pero yo creo que no es no es únicamente Donkey Kong Country ni de coña sí o sea tiene muchas más cosas para mí es a ver evidentemente tiene la personalidad tal pero es un clon claro de Donkey y es que ni tan siquiera ha tenido de Mario que es más genérico es un Donkey Kong Country amuflado pero son literales me encanta meterme contigo pero este juego tanto el Origin como el Legend que lo juegue todo el mundo que no lo haya jugado eso es la hostia es la hostia estoy viendo ahora estas ilustraciones las animaciones joder que bonito correcto decidas jodidos que te cagas para hacerte el 100% y tal sí es muy puto es que es muy donkey yo lo digo de verdad tiene los niveles estos musicales que tienes que hacer que buenos son correcto y un control perfecto que para mí es de las cosas más importantes es muy bueno de hecho yo estoy cabreado con Nubi porque la tiene abandonada y además más o menos viene en venta mejor que otros y no pasa de ella como de comer mierda digo joder que pena además yo creo que a lo mejor me equivoco pero yo creo que hacer un juego de este estilo comparado con un Far Cry a 2D Plane o un Assassin's Creed a 2D Plane yo creo que es más barato pero bueno me jodo y ya está no sé de qué sería el galleta pero bueno yo continúo continúo con lo mío siguiente este es honor a Donkey Kong Master of Darkness para mí de lo mejor que salió en Master System con mucha diferencia juega real de la hostia que es un clon de Castlevania pero vamos eso ya es una cosa de los clones más pero descaladísimo pero es que era muy bueno aún así o sea sigue siendo a mí me parece que es un juego buenísimo creo que este junto con Watch Dogs es el juego que más ha salido en todos nuestros tops en la historia pues espérate a mi top espérate que maravilla insisto a mí me parece un juego arral de hecho joder lo ves para ser Master System está a un nivel la movida está más cerca de 16 bits que de 8 bits en aquellos tiempos los programadores no veían esto y decían vamos a ver hay que hacer juegos tan buenos como este no mira tengo no no vamos a hacer los juegos como este cojones esto no parece Master System vamos a seguir un poco estas pautas vamos a hacerlo técnicamente parecido porque es que el 80% de los juegos de Master System es bastante mierda a nivel técnico comparado con esto esto era la hostia que impedía a la gente hacer juegos con esta factura técnica que por cierto es que los marcadores es que son parecidísimos ni lo han disimulado no 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 han disimulado nada ni lo han disimulado fíjate el secretito el secretito en un canteo pero bueno para el que no lo conozca es un juego arral es cierto que el control se le va a hacer un poco durete pero vamos que está me parece un juego escandalosamente bueno este si pasa el corte bien este si siguiente Shadow Complex para mi es de los Metroid clones de Metroid que más he disfrutado nunca salió luego el remaster y le jugué los dos tanto el remaster como el original que le jugué en 360 y aunque sorprenda para mi mira que la 360 tenía un catálogo de la hostia tenía jugazos uno tras otro pues para mi aún así este es top 10 de los juegos de 360 a mi este juego me encantó en su día y ya jugué el remaster y ha envejecido bastante bien es más es que hemos hablado hace relativamente poco a día de hoy porque yo o sea y me lo han recomendado y es que todo lo que veo me flipa pero no lo jugué entonces a día de hoy merece la pena sí ahora ya no te lo compré esa es buena tenía ganas de decirlo además estaba ahí deseando el hueco la hostia lo voy a decir ya cuando hablemos de otro juego de puta gracia muy bueno este muy bien este haber aguantado bien no es a ver evidentemente el diseño de niveles ya no es tan brutal pero es que claro lo comparas con Blasunus 2 pues hombre es que Blasunus 2 pues da unas cuantas vueltas ahora mismo pero es que esto tiene 15 años claro es la historia a mí este me pareció en su día de lo mejor que salió en su género con mucha diferencia para mí sigue siendo por ejemplo a mí me gusta más que Fist no sé si es jugar Fist que también es un juego de estilo Metroid pues a mí este me sigue gustando más pero bueno oye va en gusto pruébalo si ahora seguro que te lo regalan con las canicas incluso a lo mejor está en Game Pass no lo sé no tengo ni idea pero vamos para mí sigue siendo un juego recomendable si está en Steam o algo tiene que estar tirado es un clon de Don Kiko es verdad yo flipo qué maravilla oye el pavo va a salir de esta puta zona o no no se da igual porque o sea mira el chat y está ahí con el puto robot no sé qué está el puto robot voy para el siguiente voy para el siguiente que es ojo número 2 porque sé que Galleta se lo está preguntando número 2 este es muy evidente pero coño hay que meterlo sí o sí hay que meter el PANG que es un juegarral escandaloso pero es una copia muy brutal y muy descarada de un juego que se llama Cannonball de MSX pero que es que es un copy paste bastante a mí me sonaba me sonaba que la copia era algo pero no no he caído ponte Cannonball y tal es una cosa yo me enteré hace relativamente unos años y tal pero dije joder tío es que es un poco denunciable pero bueno da igual a mí el PANG que es un juego que me gusta mucho siempre me ha gustado siempre apetecía jugar lo he dicho mil veces que llovía y no sabías que estabas en los recreativos o sea que jugó al PANG te podías tirar media hora pero vamos perfectamente jugando yo jugué jugué muchísimo al 1 cuando ya había salido el 2 porque sabía que el 2 era muy jodido de acabar y sabía que no iba a conseguir pero el 1 sí lo había visto acabar muchas veces y dije yo me lo voy a acabar y estuve dándole hasta que me lo acabé con un crédito y ya no volví a jugar nunca más claro correcto que por cierto me dice Manuel Saga que también salió en el Spectrum pues es posible también te digo en el Spectrum salía prácticamente todo aunque no se pareciese en absoluto correcto pero si salía terminaba saliendo todo y en el número 1 que gracioso que tontaco es que tontaco tío en fin que iba a decir ah coño el número 1 ya para terminar tengo que acabar por todo lo alto con un gran infravalorado como es Astro Bot Rescue Mission que para mí es un clon de Mario pero muy evidente que es una auténtica maravilla pero vamos que merece la pena jugar y hacerse ahora que están súper baratitas con unas gafas UV para jugar al título que es bueno de cojones de hecho espero y deseo que Sony haga una continuación para PSVR2 porque eso ya puede ser impresionante a mí este juego me parece que es buenísimo o sea la gente es conocida no digo que sea desconocida pero a la gente le tiene como ese huevo si fuera de segunda división y tal y a mí parece que es un plataforma sensacional es acojonante es acojonante que el primero después de Mario 64 de estas cosas es acojonante que el primero saliera solo para VR con lo cual Ultranicho no lo conoce ni Dios y el segundo lo hayan regalado con PlayStation 5 con lo cual como son los creadores son los más acojonantes del mundo pero no han rentabilizado su trabajo de ninguna de las maneras o sea el primero solo para VR el segundo lo regalan el tercero seguramente lo regalen con no sé con los donuts o algo así el segundo está muy chulo con todo este rollo histórico que hace pues con Sony sí está muy bien pero el primero a mí me sorprendió porque es lo que dice Sergio que creo que está súper infravalorado a mí me parece de los mejores juegos de realidad virtual que se han hecho o sea daba muchísimo gustito el ver ese mundo el manejar al personaje no tenían los típicos problemas ¿sabes? de otros juegos de que están mal adaptados a la realidad virtual otra cosa es que bueno en fin Mario 64 pero es un juegazo un juegazo me parece de los mejores clases además es un juego muy Mario por así decirlo este sí que es un juego muy Mario y parece yo lo he dicho muchas veces parece de Nintendo con todo lo bueno que tiene me parece sensacional y luego iba mira lo voy a meter si te lo piso Aureal lo siento pero es que lo tengo que meter tengo que meter Spiderman porque es que me da pena no meterlo es que no sé si va a caer en el top o no pero tengo que meter Spiderman que es un clon de un juego también como es la saga Batman Arkham que es un clon total pero me parece que es un juego pues es que a su mira que a mí el Arkham Asylum me parece la hostia pero me parece que incluso en mi opinión hay cosas más yo creo que hay cosas más más clones de Batman el sistema de combate es igual pero a mí se me parece más a Batman pero bueno es de la misma compañía el Mordor a mí se me parece más a Batman sí en eso estoy de acuerdo pero a mí me gusta este me parece que es mejor todavía y aparte tema superhéroes por eso le digo que es más clon desesperamos que hay varios lógicamente a mí este juego es que me parece un juego garral sinceramente independientemente que sea Spiderman o de que fuera un héroe distinto desconocido me parece que es una cosa muy loca lo que hizo esta gente ya veremos lo que pasa con el 2 que está ahí envuelto en polémica porque es más de lo mismo y tal y cual no sé pero a mí este me parece una cosa escandalosamente buena si ahora ves esa escena o sea porque es que yo no había visto el 2 o sea el 1 desde hace tiempo pero sí que se ve salto ¿no? con respecto al 2 es lo de siempre yo creo que va a pasar con muchos juegos lo que he hecho antes de Mortal Kombat 1 hay salto sí pero es que el otro era tan sumamente bueno que tú cuesta lo que tienes en la mente y tal cuesta tienes que ver una comparativa típica por la comprensión de YouTube es que se nota más cuando lo estás viendo in situ al menos en mi opinión pero bueno ya está ahí ¿te he pisado algo Aureal? no, no, no mierda no, pero voy a ir deprisita porque algunos sí, nos estamos enquistando un poco si es cierto os estáis enquistando ahí está nos, nos estamos he dicho nos estamos a ver a ver empiezo con unos recientitos Record of Blood of War hostia muy mentirada The Symphony of the Night y hasta donde yo sé el único clon bueno bueno de verdad es decir hay otros Metro Ibaña que son muy buenos pero no se puede decir que sean una una copia directa del Symphony y este lo es y es cojonudo es buenísimo es buenísimo salió hace un par de añitos o así más o menos o año y medio y cualquiera que tenga la opción de pillarlo que además está para todas las plataformas que ni lo dude visualmente es muy bonito la jugabilidad es pues calcada calcada prácticamente a la de Symphony of the Night todo lo que es la música también es otra pasada bueno la sonora es la polla sí sí es que es muy bueno tío me cago en una puta que le dejé ahí al principio yo también ahora todos queríais meterlo no 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 porque le juga muy poco no porque le juga muy poco pero vamos que lo que jugué me pareció dije es que esto es muy bueno pero ahí se ha quedado pero yo creía fíjate yo creo que tenía más tiempo yo creo que le echaba dos años y medio por ahí más o menos sí sí tiene ese tiempo que el pasado que primero lo sacaron en digital luego lo lanzaron en físico pero y ojalá hagan más cosas porque en un principio pasó un poquito desapercibido al principio cuando cuando lo sacaron así que una maravilla me preguntan por el chau real si te gusta más que a Eterna Noctis pero no sé si has jugado no lo han jugado yo sí y ahí a ver es que son juegos distintos Eterna Noctis no es no es un Sinfonos de Night al menos en mi opinión no no tiene nada que ver la verdad pero bueno a ver cuestión de gusto siguiente número 4 Hexen clon de madre mía un poco revés este juego es un poco escoria Aureal me sorprende había para ti has pinchado pinché no 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 has pinchado que pedazo de cabrón toma la brúa cambia la rueda tírate por ahí con Donkey Kong con el Dex es un clon de no sé qué es desastroso ese no te jodes no este era un clon de la misma gente con el mismo motor de hecho y que es una secuela de Heretic y aquí ya pues se le lloraron la manta a la cabeza metieron tres clases de personajes eran los escenarios muchísimos más abiertos tenía que distintos objetivos las armas eran distintas según el personaje esto era una una maravilla y y es de de lo que le pasa con con lo que son derivadas de 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 doom bueno que aguantan el tipo yo te pongo me pongo a jugar ahora mismo a esto y me tírate a la noche con él he puesto una versión remasterizada originalmente no se veía así de bien pero bueno decía yo digo si si no los efectos no los tenía todavía así que este lo voy a pasar rapidito pero lo tenía que meter por supuesto es uno que sale en mi top semana sí semana no a ver pues cuál va a ser Super Cooler Fighter dos turnos madre mía clonito de clonito a medio camino entre el Columns y el Tekken pero con los personajes de estos que bueno lo he dicho un emilio Columns y Tekken ha dicho esa que da tra gusto muy bien uy de Tekken perdón de Columns y de Tetris joder no no está ahí el 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 marzo 2020 eh ha cogido juego y lo ha tirado en la pantalla toma por culo joder pero tiene mérito el laureal que lo saca 27.000 veces y tal y sigue hablando te sigue contando cosas en lugar de decir pues que ya no sé cabrón no sé ni lo que decir ya de esto y te sigue dando ahí no estás tú en posición de juzgar hay quien repite juegos y compañías eh date un puntito en la boca mejor hoy sí voy cero Nintendo creo no he dicho nada de Nintendo bueno si solo había un clon de Donkey Kong otro de Mario si a que que coño quieras que ponga pues si Nintendo tío ha inventado la mitad de los géneros y lo sabéis aunque os joda la mitad de los géneros os lo he inventado por Nintendo no joder no venga venga jajaja jajaja número 2 este este es más especialito Darksiders y además he cogido el vídeo expresamente para ilustrar que es un clon de Zelda ya de los de 3D de que espera que no lo he oído bien de que es que se ha jodido de Zelda abuela de Zelda y de que compañía es el Zelda tío pues no no tengo muy claro de que compañía tiene que ver que yo menciono un juego de Nintendo con que tú ah que tú puedes ah vale vale no no tú estás enamorado de Nintendo no el real tiene toda la razón has perdido unos cuantos capítulos de de que ojo cuidado va a ser eso va a ser eso si si no no menos mal que hemos dicho que íbamos a agilizar que ya he dicho una sola mentira no no pero si es que no me dejáis hablar cuando estéis comentando los juegos si es aquí es aquí tu primo no no desde luego pues eso que es una saga cojonuda que los puzzles y gran parte de la estructura la copia de Zelda que es un juego de Nintendo así que una saga así que muy bien y de estos no hay un juego malo estoy viendo estoy viendo esta parte y se me están quitando las ganas de jugar para siempre hay algunas que estos puzzles de venga tío eso por aquí lo saco por allá este juego a ti no te gusta nada pero nada no no a mí a mí los combates me molaban o sea me parece divertido pero los puzzles a ti no te gustan nada este es para su puta madre o sea vamos oye o sea me encanta Sergio si se pone a jugar ya el 2 que es eterno ese juego es que el 2 es que me acuerdo de las mazmorras esas que estaban muy entidadas por cierto que estabas en una mazmorra y hasta que no pasaba un rato no te das cuenta que estabas en una puta mazmorra no sé si te acuerdas o sea estaba muy bien tirado pero joder había algunas mazmorras muy muy céldicas pero muy céldicas de ese juego de tío llevo 40 minutos aquí tengo un dolor de cabeza de cojones a ver si me la cae ya se le fue se le esboge de las manos totalmente se le fue de las manos a mí esta saga me gusta mucho ¿cuál es tu favorito? por cierto ¿qué te hagas tu favorito Aureal? pues ahora mismo me quedo entre este el primero y el es que me gustó muchísimo el que era isométrico el tipo Diablo era Génesis se llamaba sí me gustó más el primero pero vamos me gustan mucho todo muy bien ¿cuál toca? ¿el segundo o el primero? el uno ya el uno que bueno que tampoco me voy a extender mucho porque es uno que ya ha dicho Lázaro y es Nioh 2 vamos adiós adiós esto es una puta maravilla hombre yo es que además cuando lo cuando lo elegí digo joder es que no sé si seguramente haya jugado menos que Lázaro pero lo comentamos y este chao 800.000 horas también y ya con los DLCs y con esto y además que lo que decías el 2 pegó un salto muy bueno a todos los niveles de contenido de gráficos si le metieron ya las habilidades esas las contras estas de Joki no sé tiene las cosas muy guays si 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 no y ya la jugabilidad le cogieron el punto y era buenísima todo el combate es que ya detallitos como los personajes que les puse a un rostro más humanos y todo el malo este no voy a decir quiénes van a hacer spoiler pero si si el malo que es malo pero no es malo porque era bueno da igual si 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 hay los amiguitos como hablan entre ellos es complicidad que gusta que es que te da envidia a lo mejor una cosa muy loca si así que mira que tontaco que asco en fin muy bien Aureal que bien la hora de las notas me encanta aquí la Ropenmeyer pone la calificación al final un 5 raspado hay que mejorar no no bien además incluso han metido algo de Nintendo que yo se creía que no se me iba a pasar en la vida pero como Nintendo gran inventor de géneros pues has tenido que pasar por el aro madre mía Areid saltéis madre mía gran inventor de géneros Areid es así lo sabéis es la puta realidad pero bueno a ver Lazarín chusta las mierdas ¿no? vamos a ir rápido vamos a ir rápido sé que hay peores mierdas que las que voy a mencionar pero estas son las que me han venido a la puta cabeza y así os las cuento ¿cuántas quieres? con 5 sí vamos a empezar con con Great Gianna Sisters fue el primer clon el primer clon totalmente es que era flagrante y denunciado por Nintendo de Mario Bros esto es o sea es esto es una copia pero ridícula además es que ya verás pínchalo pínchalo este me lo llegué me lo llegué a acabar pero claro dije joder tío esto es un poco he puesto el enlace ahí me da un poco de asco ay perdón las protagonistas lo he puesto he puesto el de amiga que el de amiga es es que o sea que encima o sea para ser amiga mira que era feo el hijo puta esto es Comodores esto es el Comodores esto para ser como de 64 es una cosa de puta madre o sea pero ojo cuidado que es que es el puto Mario es que es el puto Mario pero que me habéis puesto ¿cuál es esta? Comodores Comodores 64 sí 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 y esta a ver un segundo ojo ojo que como ahora es la de amiga yo creo que incluso se ve mejor en amiga fíjate lo que te digo claro claro en amiga se tiene que ver mejor evidentemente era el mejor equipo pero pero aún así es es que era una cosa era un problema que pelos tiene pero esto esto lo denunciaron ¿no? claro claro esto estuvo denunciado y lo retiraron del mercado no sé cuánto tiempo una cosa fue un canteo brutal no sé si estoy yo flipando pero pero han salido unos juegos indie sí lo han sacado más sí yo creo que cuando salieron de la cárcel siguieron haciendo juegos sí tío porque yo me hago así pero no sabía yo que existía esto esto es increíble claro claro pero es que fíjate o sea te metes por la tubería pareces en el mundo subterráneo o sea es que era un canteazo todo tío brutal yo para que os hagáis una idea yo me la hice en emulador y creía que era un homebrew o sea de Mario o sea no 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 pues esto era buena coña eh dije o sea de hecho tardé bastante tiempo en saber que era famoso porque era porque le den sabes al final era copia a copia pero dije hostia tío es que no sé es un poco canteo un poco bastante canteazo chaval pero bueno venga vamos a seguir aquí me bueno aquí un poco repetimos un poco fórmula pero bueno había que había que meterle a ver a mí no sé por qué en su día me pareció divertido yo creo que hasta me lo acabé y todo a ver pero esto era era un clon de Sonic yo creo que de Sonic por la velocidad madre mía el bubsi drongo el bubsi que era este te gustó que eres un chaquete es que en su día me gustó hombre ahora es una puta mierda es que es una puta mierda pero vamos a ver ¿y por qué la has metido? pues porque es una puta mierda claro pero si a ti te gustaba cabrón claro a mí en su día me gustó pero hay que admitir las cosas porque hay que metirlas tío no era malo ni nada que basura era bastante mierda y a ver admito que es una mierda y además creo que es un clon de Sonic porque cuando se ponía a correr y esas cosas con lo cual aquí me meto con Barsi y me meto con Sonic a tomar por culo a mí este juego me sacaba de quicio la poca le pasa un poco como cool spot que es que no veías o sea ya no veías nada no veías una mierda tenía un zumazo eso sí gráficamente era la polla sí era muy bonito tenía muchos colorines sí pero esto era una base muchos colorines que yo creo que era mira tú fíjate cómo llegas al final del nivel tío como la esta de Sonic es acojonante pero vamos este me acuerdo de las revistas quedaba muy bien sí claro fenomenal unas capturas ahí de color hinchis cojoludas correcto en fin vamos al siguiente correcto vamos al siguiente el siguiente es un poco no es trampa pero es un poco compendio pero un poco ah me gustan es un poco compendio de todos los beat em up que sacó SNK en NeoGeo joder o sea tenías un hardware más potente que el de CPS1 de Capcom y eras incapaz de o sea lo intentabas con un par de huevos y eras incapaz de copiarle y lo hacías todo como una puta mierda es que tío mira Hulk Hogan ahí como ya venga eh tío o sea vale que era un juego eran muy trampas era para joderte todas las puta monedas que ibas en el bolsillo porque era un infierno pero tío es que podían haber hecho pero a ver Burning Fight Mutation Nation el primer Sengoku incluso el segundo el primero sobre todo era una mierda o sea es que eran todos clones de Final Fight y todos bastante puta mierda es que era un canteo en el Nation de madre mía tío en el Mutation Nation ese era era una basura eso hay gente que lo decía ¿cómo era? Ninja Comando o Ninja Warriors o como era Ninja no Ninja Comando ¿no? Ninja Comando era un poco también sí Ninja Comando pues a mí este Ninja Comando es el que se veía desde arriba ese no estaba mal este era de los mejores el que tú dices no estaba mal ¿al Ninja Comando? no, no, no el que tú dices del Ninja o sea el Meet'em Up Beat'em Up no la cosa rara esa ese no estaba mal otro el Eidman le gustaba mucho a Bruno y era otra puta mierda tío este es una basura este juego parecía un juego de Super Nintendo malo sí está conmigo malo es que o sea empezaron a hacer cartuchos ahí como es que además era como venga chavales que los cartuchos son baratísimos vamos a hacer un montón de juegos que los cartuchos no sean súper baratos vamos a sacar ahí es acojonante pero bueno es que claro esto era bastante mierda la verdad era un poco era un poco el personaje del Magician Lord este el Robo Army que me lo ha dicho lo hace el Robo claro Robo Army ese la soplante el Robo Army mira qué pedazo de mierda para mí este no era tan malo este era de lo mejor que había era una trampa constante tío te mataban siempre pero por esa regla de tres tío las Tortugan Ninja eran una mierda porque también era trampa sí claro era trampa era trampísima pero coño las Tortugan Ninja los Simpsons y todo ese rollo era súper súper trampa esto era muy trampa todos copiaban a unos y a otros es una cosa tío sí es verdad no verdad pero bueno bien tirado bueno venga buena group me gusta quería haberme quedado con Burning Fight pero es que no sabía no sabía no sabía con qué quedarme en fin bueno aquí vamos a vamos a repetir un juego pero en en la lista diferente sí hay que meter a Dante's Inferno porque me parece me parece un juego ridículo me parece una mierda feísima es horripilante me da mucho vasco me da mucho vasco este juego y lógicamente a nivel jugable donde esté God of War no me jodas o sea esto era una imitación chavacanísima y no me nada lo siento no siento por Aureal que sé que le tiene cariño pero es que no es que esto para mí no cabrón que soy el que lo ha puesto del todo no pero por ti por ti no por ti no no siento mucho lo siento por Aureal es que le veo sufrir pero pero bueno a ver para mí no es tan malo como para meterlo en un top pero no es verdad que ahora con el tiempo puede que Barcy sea mucho peor de lo que lo recordaba y este era este puede que sea un poco mejor de lo que lo recordaba pero no era pero no era bueno pero no me retracto no Daniel Akal también le tiene que haber puesto pero si levanto lo mismo si Godhan lo cual no quiere decir que estoy siendo correcto mira Jesús Florus que buen aspecto tiene mira Jesús Florus que buen aspecto tiene toma te he metido una osca y si ahora venga toma quieres comer quieres comer fresquito toma ahí un pinchito de carne vamos a terminar con Eternal Champions que es la puta mierda más inmensa que se ha visto en la lucha 2D en la historia de los videojuegos esto es una puta mierda y nos vendieron una movida que no tiene nada eso es la historia por lo que vendieron efectivamente no es tan malo tan malo como para estar aquí pero es bastante malo pero es bastante malo correcto mira no es tan malo tan malo mira esto mira estas imágenes y piensa en Street Fighter 2 de Super Nintendo que salió como un año y medio antes o dos o algo así o sea en serio esto es una puta mierda hombre esto es horroroso a ver gráficamente no está mal pero es que era una era una o sea el control era horrible y los personajes eran ridículos por favor está viendo hola si la verdad es que era una cosa está el chat menos mal que está el chat volcado conmigo porque vaya tela anda que joder están diciendo guay estoy leyendo cosas ahí madre mía no quería no quería joderte el día ¿sabes? menos mal lo siento yo que sé alguno más añade alguna ya para terminar de hundirme no no ya está este es el número uno de las mierdas bien hombre bien correcto para mí se le ha ido un poco la mano pero yo estoy con la zarieta pues yo la zarín bien gracias a los dos aparte de la vez te digo Aureal es un tío carismático en el chat pero de verdad es el más carismático de todos ahí muy bien Aureal ahí pobrecito hay la voz que pone como si yo hablase así hoy que tengo la voz de Kratos encima están diciendo que es malo pero lo ponen para dar un apuñalado Aureal que es juego de lucha clónico malos pero hay juegos de lucha al mismo nivel no mucho peores tampoco eso es otra cosa la rivalidad absoluta de Street Fighter 2 cuando vamos tiene nada que ver yo recuerdo otro acuérdate como se llama el Power Athlete ese que era una una chusta esa mierda eso no terminaba de ser tampoco luchados tenía como dos botones de ataque y un botón de salto o algo así Clay Fighters ahí señor lobo cuidado ojo cuidado estoy a tiempo de meterlo ojo cuidado a ver me toca galleta eres tú y vas tú ahora soy yo dale dale a ver número 5 el número 5 y el número 4 son juegos que alguna vez he comentado por aquí mi odio hacia estos juegos pero bueno aquí encajan a la perfección Duke Nuken Dakenaken Duke Naken no sé no sé Kroky Gammel Cameron Javier Klander pues nada un cron de Doom que como enseñaba a tías en bikini bueno y sin bikini dependiendo de la versión y poco más pues tuvo cierta fama y cierto tal pero que es un mierdolo como un cambio mucho peor que Hexen o Hexen o Hexen que antes ha mostrado Real así que prometo que es la última vez que lo saco pero top 5 Truki Truki yo estoy contigo Truki Chucky Truki Chucky pero fuera eso lo hemos comentado alguna vez Duke Nuken era famoso entre los americanos o era en general porque ese juego gustó mucho los americanos porque salían tías en pelotas así bailando ibas a mear y meabas en los seminarios era una era una mierda vale vale si Dante Inferno es chavacano según Lázaro esto ya claro top 4 uy espérate voy a poner otro hablas de algo que tengo que poner otro vídeo pues mira le voy a decir el vinagre manda cojones que sea el vinagre encima dice que el Duke Nuken gustó a la gente es que es muy gracioso gustó a la gente que le gustan los juegos divertidos que bien el vinagre con dos cojones el vinagre mete con el 29% de los juegos el cabrón correcto y este lo defiende y este lo defiende vaya cabrón vaya cabrón chaval ahí está bueno os brindo con 30 segundos porque no hace falta que hable de esto más de lo que ya he hablado 30 segundos de el maravilloso Crash Bandicoot a 480p vamos ahí vamos ahí de mi queridísimo y prácticamente perfecto Super Mario 64 en el 64 y que en fin que no le llegaba ni a la suela del zapato por mucho que ojo que yo lo he dicho muchas veces que había gente que me discutía que era mejor que se me había ojo que literalmente que se me había encima de Mario 64 de ojo como están las cosas una maravilla es que podría empezar decir todo lo que no me gusta pero es lo que os digo ya lo hemos no, ahorratelo si es ponsoña Aureal a ti Crash te gustaba Bandicoot que va tío me han gustado los últimos no, no es otra cosa vale, vale por curiosidad creería que no pero no estaba muy seguro a ver en fin uno que me ha sorprendido que nos ha bueno, claro todavía quedáis unos cuantos pero este se metió un hostión gordo no digo que sea el peor clon de la historia porque seguramente no pero es Sony haciendo de equipo pequeño cuidado uy mira está el seguro de mis queridísimos ¿sabéis qué es esto? o no lo sabéis todavía ¿alguien lo sabe? esto si lo sé oh muy bien tirada esta si no ladrón solos All Star Battle Royale ah coño el Battle Royale el juego cuyo nombre son sus subtítulos de otros juegos voy a poner un poquito de gameplay esto era una mierda infecta un elenco super mal tirado super mal resuelto pa que mira, mira aljana está aljana sister o sea incluso para mirarse en Nintendo es una puta mierda eso en plan Sony admitiendo que no tenía fondo de armario fatal o sea otras veces critico a Sega haciendo de equipo pequeño tal aquí esto es Sony ah bueno el parrapa cuidado que está el parrapa de Japón que asco chaval super olvidado y es lo que pasa no lo habéis metido porque no os acordáis porque es que nadie se acuerda es verdad no no yo a este no lo he metido porque no yo creo bueno yo creo no le he llegado a jugar esto vamos te puedes imaginar mi nota si Smash Bros que es un gran juego no me mola pues imagínate esto madre mía aquí voy a meter otro que no es que sea tan malo pero es que ya sabéis es lo que digo que me jode cuando empresas de este tamaño y esta reputación hacen de equipo pequeño y si en el anterior lo estaba haciendo Sony pues aquí le tocó a Sega y a mi Columns pues eso al final era un clon de Tetris pero como nuestra consola tiene color pues vamos a hacer que la mecánica sean los colores a mi me flipan los juegos de puzle y este me parece infinitamente inferior a Tetris y además eso equipo pequeño total o sea es como tío deja de copiar ya Nintendo tu juego en realidad no es copiar a Nintendo pero bueno bueno es copiar bueno realmente y claro y el juego no tenía colores en Game Gear para salir en Game Gear la recreativa estaba antes del juego de Game Gear bastante de equipo pequeño de Sega que bueno hace un momento lo he hecho con Play o sea que tampoco penséis que Sega me quedé mal o lo que sea y como número uno os voy a poner uno que quizá tampoco es tan famoso porque es un juego que al final pasó sin pena ni gloria pero es el Lego Worlds este juego fue un proyecto de varios años que asco me dio este juego total en el que querían imitar a Minecraft porque obviamente Minecraft bebe un pelín de Lego o sea el tema de los bloques pelín pelín era como decir coño que nosotros somos los que inventamos entre comillas los juegos de bloques los popularizamos por lo menos vamos a hacer un juego tipo Minecraft pero con nuestras licencias lo vamos a petar además esto lo han hecho entre 5 tíos seguro que nosotros lo hacemos mejor y fue un mojón desgraciadamente era un juego que prometía muchísimo pero al final estaba lleno de limitaciones nunca terminaban de sacarlo y encima el tratamiento que le dio Warner fue horrible haciendo que la poca gente que se lo compró quedó totalmente abandonada con un juego pues mira que raro que raro porque Warner siempre ha mantenido soporte durante años y años para todas sus cositas pero tío o sea quiero decir tenían una gran oportunidad aquí sabes lo que te quiero decir y la cagaron la cagaron lo enfocaron de una manera súper mala porque encima estos mundos que veis aquí estaban súper limitados eran enanos tu capacidad de construcción era súper pequeña y nada al final quedó en un jueguito que nadie recuerda y que me jode porque ya sabéis que Minecraft para mí es un jueguito un poco especial para ti y los dos con patatas y los tres y los cuatro y los tres que no jode así pero sí muy bien este era el top este era el último quiero decir maravilla bien bastante bien tirado mira mejor que la mejor la caca que lo bueno como también bueno tampoco es como casi siempre a mi estilo sí suele ser habitual a ver empiezo rápidamente empiezo con uno de fuera de concurso y le meto porque es que le cogí mucho asco porque se llamaba aerogage aerogauge exclusivo de nintendo 64 una auténtica ponzoña que era un mix entre F0 y white pauses bueno y white pauses era malo o sea un popazo horrible un diseño de naves que no podía ser más feo alguna vez lo hemos sacado lo hemos sacado por aquí como coches sin ruedas total y absolutamente horrenda y todavía hay gente que lo mete en como el top de juego de 64 de velocidad y dicen madre mía esto es una puta basura pero bueno lo tenía que comentar el típico que es una basura pero ahora mismo para comprarla te piden 200 euros hombre te piden 200 pavos o 300 por casi cualquier cosa es lo que hay pero bueno menuda menuda basura pero como me encanta white paute y F0 pues lo tenía que meter siguiente o sea empiezo realmente empiezo por uno bastante evidente pero es que lo tenía que meter que es una group 8 kasumi ninja y ultra vortech la basura de jaguar imitación a mortal kombat de lo peor que he hecho en mi puta vida o sea de hecho el kasumi ninja me parece especialmente hiriente porque ves que son eran joder los de nauti 2 ellos y colegas ahí disfrazados haciendo el ridículo el ridículo más espantoso que dije pero como pueden es que al loro el escocés tirando ahí o sea como pollazos que lanzan a bola después esto se quedó en solo una entrega o tuvo varios por suerte se quedó en solo una entrega o sea en realidad le hicieron mucho kasumi madre mía muy bien madre mía en fin que lamentable que asco de juego ahí está hay mortal kombat ahí que triste y ultra vortech ni lo pongas porque es la misma basura o sea que eso que te ahorra siguiente power rangers theo battle una una imitación cutrísima o pérrima de mario kart pero con los power rangers que a mí me da un asco de por si lo puedo no hay de flipar entonces era una combinación tremenda era basura por duplicado que además porque era horrendo que no había por dónde cogerlo y mira que había clones buenos que por cierto está a punto de meter street racer que ese era un clon muy bueno y especialmente en megadrive porque el street racer de megadrive para mí era mejor pero bueno eso va en gusto veamos lo de lo de esto y el autos locos aquel de dreamcast se podría meter como clon de de mario kart lo que pasa que era bueno claro pero era bueno bueno era muy bueno es que o sea tiene la perspectiva como si estuvieras mirando la carretera así como no veo nada arras de suelo sí 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 estás arras de suelo pero luego ves el coche es como una cosa modos 7 modos 7 al logro al diseño al logro al diseño de nivel que en mario kart vale que era simple pues salió antes pero es que esto dice pero por favor o sea que cojones es esto cabrones este le tienes dándolo he ganado he ganado he ganado la negación está currada con la disma no me extraña que tantos rangers hayan muerto porque joder pero todo el verde mira madre mía eso es una cosa lamentable pero bueno siguiente agrupeit y este yo sé que me van a dar algunos hostias pero me da igual pandemonium y clonoa que eran dos juegos ultra mega sobrevalorados que eran una pedazo de mierda pero pandemonium sí pero clonoa no me jodas entiendo que tiene su gracia era malo y simple no era malo no era malo para mí sí o sea tombi se me daba encima pero vamos 27.000 veces pero tombi era otra cosa era muy diferente era una aventura que tenías que hacer ahí te voy a poner solo en el pandemonium porque el clonoa me niego ya está sí, sí yo también yo también me niego o sea yo ahí no compro ni de coña esto ha sido una puta mierda era horroroso es que era muy feo sí, sí, sí la ganaron dos es correcto es que era horrible tío o sea te mira el melón ahí saltando sobre el melón tío lo estoy viendo ahora y me da asco todo qué oso sí este es tu bubsi este es tu bubsi te gustaba y cuando lo has visto ahora dices bof me cago en la puta esto era muy malo o sea yo lo siento mucho pero a la gente le mola el pandemonium le mola bastante mira la planta le mete una hostia y da una vuelta hace pum vaya horror tío mira la montaña en el fondo excrementor tío hay que joderse tío qué puta mierda más fea macho correcto vaya vaya tela hombre de cualquier de cualquier Mario 2D claro y el otro es clon clonoa esa gracia te la han quitado el vinagre el vinagre no tengo por qué hacerle caso todo el rato al chat me ha hecho gracia pero lo ha combinado con Dex y tal o sea es que el vinagre parece que no es verdad ahí lo tienes ha defendido al Duke Nukem que es totalmente indefendible pero ahí tienes correcto madre mía en fin y entramos en el número 2 con en este caso es un poco también como como Eternal Champions en el sentido de que no es tan malo pero es como como lo vendieron sobre todo yo tragué ahí a saco y me lo comí con patatas como fue Rapid Braiser que lo vendieron pues eso el Wave Race de PSX tal y cual eso era una pedazo de mierda que era más plano todo o sea es que no había horas pero ni se gastaron más dinero en la banda sonora de Apolo que en hacer el juego y en marketing un poco también algo de pasta un poquitito un poquitito que me parecía insisto que no porque el juego era normal pero decías pero tío que donde están las horas que ni no había por ningún lado la fuente esa que utilizaron para los para los para los los marcadores copiados los marcadores que es como es que no pega para un para un interfaz ahí para un no sé para el marcador es una fuente que pega para ponerlo en una revista ahí en plan es el modo calma chicha joder había un de verdad pero es que acordaos que este lo promocionaron a saco que si los circuitos iban a ver los mil tal y cual le dieron traya que te cagas pero si es que la hidro thunder sin ser tampoco una cosa tal le daba mil vueltas era muy divertido ese juego le daba mil vueltas a esto siendo una recreativa que estaba bien pero tampoco era una cosa espectacular pero bueno insisto no por malos sino por vendida de humo brutal y hay que acabar ahora que lo veo bastante mierda ese hombre sí pero no es los peores o sea en PSX con el catálogo que tenía hace unos meses pero el Wave Racer es la polla a día de hoy claro se juega de puta madre han envejecido súper bien ese juego me salió después de que esto yo creo ¿no? puede ser no no salió yo jura yo creo que salió antes seguro es como antes lo han dicho es como Crash Bandicoot y Mario 64 yo juraría que Mario 64 salió antes que Crash seguro me juego el cuello sí sin duda me juego el cuello pongo la mano en el juego pasa que es por el tema de lanzamiento japonés versus yo juraría que salió en los dos antes pero bueno en fin que lo que mira al loro el vinagre está irreconocible Hydro Thunder Hurricane es la poyate madre mía está poniendo bien yo creo que la han usurpado la han hackeado la han hackeado si hay alguien ahí escribiendo la han hackeado correcto y vamos a terminar rápida vamos a terminar rápida con una auténtica basura que llegaron ahí a a a hobby consolas que no sabíamos ni como ni como ni como ni que cae cara poner torrente 3 uuuh el gt le llaman el gta 3 español español gta español madre mía yo creo que de lo peor que he visto en mi vida como periodista pero tío como tienen los santos voy a traer esto es que esto es una auténtica mierda hay video hombre vamos a ver ahí y esto emulado que esto es bien aparte de que tenía una detección de colisiones horrible un control lamentable las misiones eran patéticas se retrasó infinito además pero tenía un modo paja yo tuve yo tuve que hacer cosas de testeo tuve que hacer cosas de correcciones en los manuales a ti te pillo en virgin de eso si tío me pillo en virgin y me comí bastante puta mierda de esto menos mal que me echaron antes de lanzar esto pero ya me ya me comí mucha mierda la verdad es que esto es de lo peor yo de lo peor que recuerdo en esa época pero con diferencias que eran muy muy malos era es un horror tío era una puta era una puta aberración total o sea pero en que cabeza en que puta cabeza cabe que dices bueno ha salido gta pues torrente le pegaría vamos a hacer una parodia de gta o sea en serio te crees que vas a hacer algo mínimamente parecido a gta con cuatro perras y en cuatro meses tío o sea que cojones te crees en fin en fin pues hasta aquí hasta aquí mi top coronado por el gran torrente sólido que vaya que vaya vaya tela sí muy bien siempre es fantástico bien canónico canónico eso sí canónico y rúcula tío a ver Aureal a ver yo he hecho una selección de mierdas bastante premium selección de mierdas y empiezo por un clon de de doom que se llamaba dead dwellers que es eso me duele de verlo de la mierda me duele me duele tú mira es que los sprays eran asquerosos los escenarios repugnantes de estos que salían 800 clones pues esta es la mayor basura que haya jugado yo qué maravilla tío o sea es que claro los que los que tenemos consola y íbamos así dualmente a los recreativos tenemos que aguantar 800.000 clones de street fighter pero los clones de doom y de quake y su puta madre yo estoy yo estoy no le conocía no no esto lo he rescatado con suerte de la basura absoluta que es madre mía madre mía tío no no es que da es como la pinta que tiene correcto tiene mucho que al escenario y tal pasan los años pero se te queda ahí se te queda porque era era el mismo una y otra de él joder vamos con un clonocito de sonic awesome possum este mola el desplazamiento lateral que tiene que da una cosa el remolino que es una cosa pero es que pensaba en cómo podemos hacerlo más repugnante este juego todavía pues con preguntas y respuestas de ecología que es lo que le gusta es que es que tío es que madre mía o sea es que a los clones de sonic y de mario es que se les acabaron los animalitos es que no había ya animales que meter pero lo peor eran los enemigos es que los enemigos telita marinera el asunto madre mía chaval increíble tío vaya pedazo de mierda nos gusta el color mierda de los escenarios que le damos si el scroll parallax constante que hay detrás que yo creo que aunque estés parado se mueve igual si si porque va todo el rato como a la misma velocidad pero lo que mola es que tiene los escenarios están construidos con verde y gris y marrón no tiene nada más son dos colores toda la paleta de colores está en el fondo del váter es horroroso no me acordaba hace mucho no le veían no le recordaba tan pero se movía así de mal en lo original se movía mal como han dicho scroll paraplex joder número 3 uff hombre una maravilla South Park Rally hombre si os acordáis que salieron en el boom de South Park sacaron unos bueno claro y eran un poco el peor total el shooter aquel esto le gustaba esto le gustaba a Bruno el shooter aquel el de tirar las bolas de nieve y mirarte las bolas de nieve y tirar la mano y lo peor ojo que lo peor eran los juegos de Acclaim que otra cosa no pero Acclaim tenía un motor gráfico en la época de la hostia para tal y es que decías como se nota cabrón que lo has hecho en 3 segundos cada uno de ellos porque es que te la has sudado te la has sudado esto es la versión emulada que tiene distancia de dibujado la resolución tal y cual pero claro pero lo peor es que además yo recuerdo en 64 que tenía un frame rate horrible pero es que era una cosa horrible y era todo como lo que estoy viendo ultra plano en unos fondos patéticos yo que estaba a tope con la serie por entonces y a gilipollas me los jugué todos y no sabía cuál era peor si este si el del shooter si el otro para mí era peor el shooter peor todavía el shooter era el de las bolas de nieve ¿no? si, si, si el shooter para ver a peor pero vamos que telita infames a cuál peor correcto pero bueno tenía que salir los nuevos son la polla los nuevos jugadores son muy guapos los de Ubisoft stick of truth a ver para mí me gusta más el primero o el segundo pero bueno este ya lo sacaron en algún otro top countdown vampires ufff que para la zona de Resident Evil para PlayStation que hace que hace que hace agua que hace porque son vampiros y mola porque van aquí como y que hablamos de hablamos de de Mario Sonic y tal pero ojo Resident Evil que ha tenido también clones pero muchos de basura pero muchos y es un clon en sí mismo Resident Evil yo pensaba que lo ibais a meter de hecho y por supuesto el protagonista de la época de los 2000 con su tatuaje tribal aquí sin camiseta por supuesto dándolo todo ahí claro vaya además la jugabilidad es súper entretenida darte vueltas ahí a la mierda esa que te siga este uno por hora que además es bastante malo que estás jugando y a refrescate y a seguir ahí disparando vaya pues no estáis preparados para la mierda que he dejado para el número uno es un clon de los juegos a ver conocido o no sí Barbie Explorer madre esto tío es un poco eso ya está no este juego no le importa a nadie Aureal o sea es basura pero no exactamente ¿de qué top estamos hablando? es el top de basura o sea a ver pero ¿de qué es clon? ¿de qué es clon eso? ¿de Tomb Raider o qué? de Tomb Raider de Crash Bandicoot ¿en serio tío? pero como si hubiese clon en plan la película esta de el cien pies humano que cogieron los juegos estos y los consiguió para hacer esta auténtica mierda que por cierto yo tuve que jugar ¿qué hace con las palancas? que pare ya tronco no, no va a parar jamás es que eso es una pesadilla con las palancas tío no entiendo nada lo tengo lo tengo aquí en el recuerdo porque me lo tuve que jugar en la morralla Sergio ah tío es que tú es imposible que hayas jugado estaba Zofia en tu vida tío sí, sí, sí yo tuve el gusto de disfrutar esta maravilla que es vamos está ahí ahí con Tomb Raider y un chart está a la altura más o menos vaya vaya tela madre mía chaval muy bien de lo peor que ha visto en bastante tiempo juega en el género vamos también si te basas en Tomb Raider bien si te basas en Crash Bandicoot pues mal vamos lógicamente muy bien muy bien entretenido dicen que tiene algo de Casabar en 64 mucho crash el asco el puto asco que da efectivamente muy bien pues oye estamos en on time tres horas y cuarto aproximadamente bueno quiero comentar que lo está buscando mientras tal el Mario salió en junio junio del 96 96 y el mismo año yo le pillé en diciembre y el mismo año en septiembre de septiembre a noviembre dependiendo de la región el crash pero salió antes el marzo intimo claro y RapidRacer con Wave bueno vamos a mirarlo vamos a hacer dudas mira tú RapidRacer yo miro yo el Wave bueno este Wave salió cuando ha dicho que salió el Mario es que salió en la misma fecha claro RapidRacer salió un año después ni lo miro octubre del 97 si no si es que yo algo menos de un año después yo juraría que tenía el hype de Wave que quiero algo parecido tal y cual que sinvergüenzas pero bueno en fin pues ya está bien si pues ya estaría va a ser programa corto como los des como lo hacemos habitualmente pero bueno pues ayer ha estado bueno chavales yo también tengo a los dos y tengo un hambre sacalo sacalo saludemos aquí lo tenemos hola gordo es que no aguanta en brazos el jodio que te pires muy bien no le gusta que le enfoque no no es que no puedes no le puedes cogerle en brazos lo odia por lo que sea si se acaba de tumbar otra vez ahí al lado o sea no es que es que diga me quiero ir no no es como que te quites que me vuelva a tumbar en fin mi gatete si se deja la gata ni de coña no este no pero gatete gatete si se deja pero no se deja menos mal que no se deja mucho porque pesa casi 7 kilos y una hernia discal en alguna de esas de esos levantamientos sí que me pega me está escuchando me está escuchando me está escuchando y me está a decir una lágrima ahí me está llamando gordo en fin muy bien hombre oye luego luego el corte el corte de mi gato donde me hacía una hostia con las manos abiertas eso hay que pillarlo porque lo he visto así de reojo digo si si me ha hecho pfff si si te ha dado como dan los gatos a los que quieres si si hay hostia sin garras pero eso es un aviso me la he llevado me la he llevado Catality que gracioso el desesperido de la ciudad en fin pues oye hasta el lunes que viene lunes que viene lunes que viene más eso es Ale con Dios chavales chao a la descansate ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.